¿Cuál sería tu consejo para alguien que quiere jugar a la Ouija? Para empezar, no es un juego, no lo tomes como un juego. Pues ellas están en plenitud de oscuridad. Cuando yo te hablo de la apertura de un umbral, este es un umbral. ¿Tú crees que es real? ¿Que el anticristo nació? Ahí te va. Pero si lo remites al fanatismo, un demonio te puede encontrar. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Que en esta ocasión tenemos un capítulo especial que va a estar buenísimo y súper terrorífico. Porque esta noche está con nosotros mi queridísimo amigo Antonio Zamudio. ¿Cómo estás, bro? Amigo, muchísimas gracias. Siempre es un honor estar aquí en tu podcast, sobre todo con todo tu público. Y pues para profundizarnos en otro misterio. Está padrísimo este estudio, ¿eh? Está bien padre, ¿verdad? Es que te fuiste la primera vez a mi estudio. Sí, 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 sí. Está padrísimo, está muy ad hoc. Uy, me hicieron un chorro de preguntas de lo que está pintado en tu pizarrón. Pero, a ver, antes de que comencemos, porque quiero enseñarte lo que está dentro de esta bolsita, esta bolsita roja. Hay una caja. Pero antes que eso, antes, por favor, recuérdanos cuáles son tus plataformas y redes sociales. Bueno, ya saben algunos que estamos ya también por YouTube, por fin ya reanudamos, el canal es Agentes de Negro y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, son los dos canales oficiales de la agencia. Y pues ahí estamos, principalmente en YouTube, en Facebook, estamos como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la verificada es la nuestra. Y a página web oficial, amigo, agentesdenegro.com. Perfecto, perfecto. Ah, yo tengo mi foto de agente de negro. Ah, como debe de ser, amigo. Ahorita se lo voy a mandar al equipo para que la publique. Que de una vez lo voy a comprometer a Fepo, lo que pasa es que vamos a hacer una retro campaña. Y estoy juntando a grandes amigos y colaboradores para que sean parte de los agentes de negro. ¡Órale! Vamos a regresar al traje negro. ¿Sí? Ya sabrán por qué. Súper bien. Yo siempre he visto negro, así que... ¿La atoras? Sí, claro. ¿Te animas a ponerte el traje negro con los lentes oscuros? Sí, sí, sí. Va, conste. Conste, ¿eh? Ya lo dijo él. Ya está. Ahora sí, yo no tengo trajes, pero ya tengo un traje y es negro, así que... ¿Ya estás? Ya estoy. Estoy del otro lado. Oye... Amigo, cuéntame. A ver, hay dos temas en específico que... Del podcast pasado, del capítulo pasado, que me gustaría retomar. Pero antes, 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 quiero mostrarte esto que está acá. Ok. Porque la gente cuando lo vea, lo va a ver blureado. Ok. Pero tú sí lo puedes ver. Ok, ok. Te voy a explicar rápidamente qué es. Me hace entender en friega. Hay una cosa que se utiliza incluso para la comunicación o atraer, dicen, a seres... Seres, no humanos. Ok. Que tiene... Bueno, le dan muchos nombres, ¿no? Yo lo conoce como radiónica, pero... Ok. Básicamente son elementos hechos a mano de metales y madera que producen ciertos sonidos. Pueden ser antenas, por ejemplo, de televisión y otras cosas. Soñé con mi abuelo que me decía que me fijara en un elemento. Y ese elemento era un búho construido a mano que tenía música. Y yo dije, qué raro que me haya dicho eso, porque eso ya no existe. Es algo de mi infancia. Ajá. Y llego a un meet and greet. Yo soy fan de los dinosaurios y una persona me dice, no sé por qué, pero te tenía que traer esto. Ok. Pero es una pieza fundamental. Esto es una cajita musical construida a mano. Ajá. Que tiene... Ok. Porque los elementos, como puedes ver aquí, no veamos la marca. Ok. Es metal y madera. Ya, entendí. Tal cual. Este es un elemento importantísimo para esto. Ajá. El segundo es esta grabadora. Grabadora. Que me regaló Jorge Moreno. Él es investigador de todo lo que tiene que ver con fantasmas. Un gran amigo también. ¿Ah, sí? Ah, pues sí. Ahí está. Me regaló esta sin que supiera de este elemento que está aquí. Ok. La caja. Y me dijo, con esta grabadora que funciona, con esta es con la que he grabado más psicofonías. De hecho, tiene aquí sus marcas de guerra. Ya, muy bien. Este es el segundo elemento que, por cierto, ya tengo aquí los cassettes nuevecitos. Muy bien. Para que no haya mano negra. Grabadora reportera, así se le llama. Grabadora reportera. Y este es el elemento principal. Lo siento, ustedes lo van a tener que ver blureado y ahora vas a entender por qué. Ok. ¿Conoces el término de lo que significa la alta magia? Sí, tengo entendido goesia, turgia, arsnova y otros conceptos de ocultismo. Claro. Ahí está. Ok. El concepto de esto, de lo que ocurre con esta caja, es que hay una técnica que fue diseñada solamente para esta, de la manera en la que se debe de abrir, hacia donde debe apuntar. Y lo que contiene su interior es, digamos que, se trabaja para que no sea como todos los elementos externos, sino solamente el elemento interno dentro de la caja. Ya. Es el punto donde se puede abrir ese portal y se mantiene seguro dentro de este lugar. Es como una especie de encierro. Exactamente. ¿Qué es lo que hago? Que es lo que he puesto a prueba tres veces únicamente. Una vez no funcionó, debo ser bien honesto. Pero la segunda vez que lo probé, que fue con Isabel Pino Flores, funcionó muy bien. Ajá. Y estoy esperando a que nos podamos poner de acuerdo, de hecho con Jorge Moreno y contigo me gustaría muchísimo. Padrísimo. De poder hacerlo de una manera correcta. Ok. Por eso me he tomado mucho tiempo para hacerlo. Y lo que hago básicamente es colocar un cassette nuevo, hacer las preguntas, hacer la canalización, tocar esto. Coloco una cámara para que, en una toma abierta, grabe desde que yo ingreso la grabadora recortera. A ver, tu principio es el TCI, Transcomunicación Instrumental. Transcomunicación Instrumental. Así es. De la grabadora análoga. La caja de música es como tu... Canalización. Sí, es como tu objeto vinculante. O vamos a ponerlo, catalizador. Exactamente. Y el sistema de ocultismo es el encierro. Bueno, muchos la llaman vasijas o incluso se hace por medio de cajas. Así es. Pero te faltó algún elemento, hermano. ¿Cuál me falta? Dime, dime. El espejo negro. ¿O lo tienes ahí adentro? No, no, no. Bueno, sí hay algo aquí adentro. Pero es algo muy similar. Me hubieras dicho, me hubiera traído mi espejo de negro de obsidiana. Quería que lo vieras primero. Ok. Quería que lo vieras primero y no lo hago en cualquier lugar. Ok. Con respeto y con mucho cuidado. Ajá. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué lo hice? Que es lo que te decía antes de empezar. Sí. No lo hice para generar contenido y ganar likes y seguidores y eso. Para nada. Tengo la intención de que ya lo logré dos veces de tres. Ok. Pero estoy limpiando el proceso. Ok. Creo que un espejo de negro funcionaría muy bien. Ajá. Sí. Porque si logro que el proceso funcione la mayor parte de las veces, es lo que busca la ciencia. La repetición. Claro. La duplicidad. Así es. Si lo logramos, entonces yo puedo entregar un cassette con una psicofonía que está registrada a la manera en la que se graba, que esto no es un fraude y no está ocurriendo de otra manera, con un proceso determinado y entonces poder entregárselo a personas que quieran desde la parte escéptica estudiarlo y entender qué es lo que está pasando. No entiendo. Es un método de comprobación. Bueno, esto usualmente se realiza dentro de la investigación paranormal. Haces la prueba y error. Ajá. Aquí es lo que está combinando FEPO. Es evidentemente la alta magia que habría que descubrir exactamente quién hizo la caja. No puedes revelarlo, ok. Sí, pero te lo digo en privado. Ok. Bueno. Es que hay gente que sabe quién es esa persona y ya sé lo que ha pasado. Y es una línea directa contigo. Sí. Ok. Yo sabía que le ibas a saber perfectamente, le ibas a entender perfectamente. Sí, es la… A ver, hay conceptos distintos. No sé si sea la intención de la caja que nos presenta FEPO, pero hay una que le llaman la caja de Dijin, que es una analogía de las vasijas antiguas babilónicas donde encerraban estos genios o demonios. ¿Estamos hablando de eso o no? Sí. Ok. Y hay otro concepto que es el Elogin, que es con el arte oscuro de la lectura por medio del espejo negro, que es también por medio de una caja, pero las pintas o lo que vieron, no sé si está en plano, para que lo vean. Sí, va a estar… Va a estar en imagen. No, una parte va a estar censurada. Ok. Ya entiendo cuáles vas a estar censurando. Ok. Ok. Hay ciertas pases, no pases, como una especie de glifos mágicos, que son parecidos a unas escrituras antiguas. Así es. De las cuales tienen que ser conformadas estas cajas para que sean funcionales. Así es. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Pues qué mejor y qué más práctico que usemos en vez del espejo, la ouija. Ok. Esta ouija, FEPO, para mí es de suma importancia porque es un elemento de comunicación. Para mí no es un portal, no encierra demonios, no nada, pero sí puedo evocar entidades espirituales de todo tipo. Y lo principal, esta ouija tiene poco más de 370 sesiones ouijas, siempre elaboradas para la investigación paranormal. La hemos ocupado para el tour insólito, pero la fortuna de este tablero es que te contacta con lo que hay en espacio-tiempo en el lugar. Es decir, si yo voy a una casa con algún tipo de actividad que yo reconozco por la profundidad histórica, es decir, todos los datos históricos que arrojó posiblemente algún tipo de desvivido ahí por alguna razón trágica, esta tabla contacta con ese desvivido. Ok. O sea, no hace contacto con el de paso, no hace contacto con el primero que pueda absorber la tabla, sino hace contacto específicamente con lo que yo quiero contactar. Y es por eso que nosotros siempre lo ocupamos. ¿Cómo sabes que va a contactar con esa entidad en específico? Porque hacemos comprobación de prueba y error, justamente la información que nosotros tenemos a la información que nos arroja el tablero. Ok. Y la confirmamos y la corroboramos. Es decir, ok, esta persona se desvivió en algún ángulo específico de la puerta trasera de la azotehuela de esa casa. Hacemos nosotros retóricas y preguntas alusivas, no directas. Y el tablero contesta. Esa es una forma también, es una forma de comprobación. Usualmente no lo hacemos nosotros. Es decir, nosotros no operamos la cuija. Ajá. Usualmente convocamos a personas con psiques de todo tipo. Ajá. Que son voluntarios. En este caso lo que estamos haciendo con Tour Insólito es convocar una serie de varios voluntarios que son participantes y que ellos tienen distintos psiques y que cada uno tiene su forma de creencia, su forma de verlo. Entonces eso te hace una comprobación más directa a que yo, como investigador, esté sesgado y intencione la forma de preguntarle. Ajá. Usualmente nosotros dejamos a que los voluntarios lo hagan, pero siempre les digo, céntrense en lo que hay en espacio-tiempo en el lugar. Es decir, cuestionen a la entidad espiritual qué es lo que pasó en este lugar, ¿sabes? Y es donde te arrojan esos datos. Porque solamente esa entidad sabe lo que pasó. Exactamente. Porque lo experimentó. Y porque está arraigado en el espacio-tiempo. Entonces la entidad te puede decir, pasillo de atrás, ¿no? En el pasillo trasero, en lavaderos. Te está arrojando ciertos datos específicos que para el individuo común que es el participante o el voluntario, pues no le resulta medio raro, porque es como en los lavaderos. Y yo nada más los oriento, preguntan en dónde, en dónde está, dónde se ve. Aunque yo ya tengo con el antecedente, eso te vuela, sí, perfecto, palomeamos, ¿sabes? Y no es necesario que yo tenga que preguntarle, sino yo hago que el propio voluntario interceda en la pregunta. Ok. Y es un método de comprobación. Ok. Donde yo no tengo el conocimiento y no estoy operando. Sin embargo, la persona que llegó a participar en el turismo lo está haciendo y no tiene ninguna información. Entiendo. Es un método de comprobación. Oye, y a ver, antes de que… Porque me dices que ya llevas 370 más o menos sesiones de Ouija. Dos preguntas importantes. ¿Es cierto que se tiene que abrir sesión? Tienes que hacer una apertura y un cierre. Ok. Es lo mismo que la caja del Dijin. Ajá. Tiene que haber una ritualización del mismo. Sí. Debes de tenerlo con una letanía específica de un grimorio, para que entienda toda la gente una oratoria, para que puedas accesar, pero no solamente en el acceso, sino en la propia oratoria, que en mi caso yo hago una oratoria de evocación y una de invocación. Es decir, yo hago que repitan unas palabras FEPO en el caso de que vamos a hacer una sesión, y yo invocando estoy recitando otra letanía que complementa esa evocación. Ok. Y eso hace que tú no crees solamente la apertura del umbral, sino que en la apertura crees los candados específicos, para que justo no se salgan, no se salten las trancas, para que me entiendan. Y como yo lo he comentado, y qué bueno que tocamos al tema, fíjate, qué cagado, porque no sabía de qué íbamos a hablar, pero yo al último, al final, le dije a Ross, o su asistente, le dije, ¿sabes qué? Me voy a llevar, dile a FEPO que vamos a jugar. Punto. Y me dice él, no, pues dice a FEPO que encantado, lo que quieras, listo. Y yo no sabía que iba a traer elementos de ocultismo, entonces, amigo, pues, ¿qué esperamos? Pues, este... Ponemos la puerta a ver quién nos abre. Sí. Vamos, vamos, vamos. Solamente tengo una segunda y última pregunta, si te parece bien. Sí. Este... Porque la gente repite lo que se hace. Sí, claro, claro. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para alguien que quiere jugar a la Ouija? Para empezar, no es un juego, no lo tomes como un juego. Yo ya lo he explicado cientos de veces, lo voy a explicar aquí, a la comunidad de FEPO. Por favor. Las entidades espirituales, por ejemplo, está mal connotado el concepto del tablero Ouija, porque muchos, evidentemente hay un culpable, y el culpable es Monopoly. Monopoly empieza a decir, este es un juego de mesa, de hecho hay unos comerciales bien siniestros, FEPO, de la época de los ochentas, lo pueden buscar ahí en YouTube, donde hay chavitos de seis años, jugando con... Sí, o sea que de repente, incluso el comercial viene así como, ya sabes, como la voz en off de... Esta de, por solo 99, 99, ¿no? Entonces, viene este güey y dice, ahora que tus padres están en el teatro, vamos a invocar espíritus y madres. Habla Ouija, chavitos de seis años, cabrón. No manches. Lo juro. Y los chavitos lo ven como un juego, o sea, sí se ve súper siniestro, porque es como, vamos a contactar al abuelo. Re cagado, güey. Está chistoso, pero está súper siniestro, sí, claro. Ahora, no es un juego, descártenlo por completo, no es un juego. ¿Qué es lo que sí es? Es un elemento de comunicación directo. ¿Qué es lo que hace en la función del ocultismo? Nosotros lo hemos dicho, el tablero de Ouija no solamente son letras, números, dos palabras, o a veces tiene simbolismos de una noche, un día, cosas así. Lo que funciona del tablero es que tú vinculas por tu propia psique, es decir, tu propia percepción estuosensorial, en una comunicación directa. En el caso de FEPO y yo vamos a hacer una sesión entre él y yo nada más. Pero puede suceder que una persona sola pueda hacer una sesión con la intención de evocar o invocar. La bronca es cuando esas personas lo toman de juego. Ejemplo, nosotros hemos investigado varios casos de varias personas que es que jugaron la Ouija y ahorita ya no podemos con la casa. Amanece en los muebles todos de set, todos este vueltos locos, ruidos extraños, nos sentimos observados como feo, cosas así, ¿no? ¿Qué pasó? Pues jugaron la Ouija. Bueno, el juego per se, pues igual la gente dice, pues es que yo no la jugué. ¿Qué hiciste? Pues nada más saqué el tablero y dije, entidad, manifiéstate. Esa es una evocación, mija. Aunque llenamente y esté estúpidamente hecho por ti. Es decir, que no lo sepas hacer. ¿Qué pasa en ese momento? Cualquier entidad que yace en espacio-tiempo, todo el tiempo, en todo momento feo están entidades entre nosotros. Claro. Todo el tiempo. Yacen o no en este lugar. Pueden estar de paso, pueden estar deambulando, pueden incluso estar buscando una interacción con alguno de nosotros que es perceptivo. Entonces, es decir, es un mundo de espíritus, imagínense. Este, México, o sea, nada más ahí les pongo, ¿no? Y además, pues tú agarras un elemento como un tablero y pones una vela, que usualmente se pone una vela. Este es el simbolismo del umbral. Prendes la vela, aunque no hagas tu letanía real, tú estás haciendo la ritualización de prender una vela y evocar una entidad espiritual que posiblemente sí te está cachando. O sea, te está atendiendo al llamado. Pero tal vez para el chavito, chavita o los grupos de amigos dicen, no, pues no se mueve. Siempre esperan que, ¿no? ¿Sabes? Hay veces que sí, hay veces que no. Entonces, como ven y les da flojerita cinco minutos y dicen, bueno, ya. Guárdala, no pasó nada. Elemento Ouija, para que lo entiendan, es un elemento de sujeción. Es lo mismo que estamos hablando de la caja. La caja del Dijén es un elemento de sujeción que está con distintos sellos o pantáculos o escritos para poder sellar a la entidad espiritual. Es decir, la contienes, la agarras. Tablero Ouija, aunque no lo crean, también tiene la misma fuerza. O sea, la gran diferencia es que el tablero Ouija es como tan desbalagado, tan básico y tan propiamente efectivo, que es increíble, que no es como un elemento, como una caja de Dijén que la preparas, que tienes un tipo de preparación con un grimorio y todo esto, haces los pantáculos o pintas los sellos, lo que tú quieras, a esto. Pero esto funciona porque te vincula estrechamente con tu psique, concentrado en un tablero. La diferencia es que sí estás sujetando a una entidad. Pero cuando tú dices, no pasó nada y la guardas, sueltas a la entidad. Pero la entidad ya te vio. O sea, la entidad ya vio quién eres tú. ¿Quién es FEPO? ¿Cuál es su pasado? ¿Cuál es su miedo más profundo? ¿El por qué FEPO está haciendo esto? ¿El por qué investiga cosas? ¿FEPO qué se ha encontrado? ¿Con quién ha hablado? ¿Quién lo ha vinculado más estrechamente con el fenómeno paranormal, por ejemplo? Y si FEPO lo tomaría como decir, ah, pues ya lo guarde y demás. La entidad dice, ah, sí, güey, me sujetaste. Pues ahora yo voy a jugar contigo. Y ahí vienen los problemas. ¿Por qué les digo que una entidad nos lee? Porque una entidad sí tiene, como cualquier otra, videncia. Sí. Y es videncia hacia nosotros. O sea, ellos te pueden leer de P a para hacer un escáner preciso, chicos. O sea, así tal cual, todo. Y lo pueden ocupar a su modo. Si te toca una entidad que está ensimismada en su espacio y tiempo con... Pues tal vez trágicamente encapsulada y no sabe, date exactos que siguen así. Porque la sujetas, la liberas y sigue su camino. Pero si te topas con una entidad consciente, esas son las más peligrosas. ¿Qué puede pasar? Desequilibrar, desequilibrar, a final del día te van a desequilibrar, te van a hacer, como yo te decía, te comento este caso. La sobrina de una conocida nuestra, se le hizo fácil empezarse a meter al tema de ocultismo. Empezar a leer diferentes libros. Porque, ojo, no porque los leas te hace experto. Claro. Aguas con eso. Hay un libro que se llama, es muy fuerte ese libro, que no sé si lo puedo decir. ¿Lo digo? Sí. Bueno, bajo responsabilidad de todos ustedes, que se llama El Enchiridión. El libro de San Cipriano. Es una de las grandes lecturas de ocultismo. Pero sumamente fuerte, que no es tan sencillo y no es tan fácil de leer. Sobre todo, no tan fácil de leer, más bien no tan fácil de comprender. Así es. Porque muchas veces empiezan, por ejemplo, el Adonai, no sé qué, no voy a decir las palabras, pero son como estas letanías que ya están establecidas en El Enchiridión, que lo mismo pueden estar en las clavículas salomónicas. Así es. Pero recitadas por cualquier persona, incluso, fíjense, no es cotorreo. Se los digo yo que tengo casi 30 años de investigador. Pero no solo a eso, que soy escéptico. O sea, es decir, yo sí trato de buscar una comprobación fehaciente, sino para mí no es viable. Pero la recomendación que te hacen en el ocultismo, yo cuando lo estudié, es no lo leas si no lo vas a abocar. Y yo le decía, espérame, pero ¿cómo? ¿Tengo que leer la letanía como para ver qué es eso? No. Te dan la lectura de la letanía, pero esa está hecha para que tengas un ejemplo de tu letanía que tú vas a realizar, es decir, de tu propio grimorio. No tienes que leer la letanía de alguien ajeno o del escritor, porque entonces estás evocando. Y todos los que hemos leído clavículas salomónicas en Chiridión y otros conceptos del cohesio y de turgia, pasas por alto las letanías. Simplemente te entrenan para que sepas la oratoria y sepas la evocación. Y tú haces tu grimorio, que eso muy pocos lo saben. Entonces, en esos lapsos, si yo lo sé leer y si yo lo sé evocar, pues puedo entrar y salir por una evocación y una invocación, hago una sesión, me dice lo que me tenga que decir, lo libero, pero sabe de antemano quién es el ocultista. Ok. A mí me decían los eruditos, no sé si hoy se hace así, pero a mí me lo decían cuando yo estudié allá en Praga. Me decían, ellos tanto como tú lees a los espíritus por medio de los elementos de sesión, es decir, puede ser una sesión wija, una victoriana, un péndulo victoriano y un montón de cosas, ellos te tienen que leer a ti, te van a leer a ti, sí, pero ellos van a leer la matrícula que tú traes, dependiendo de cómo tú te presentes. Y yo decía, ¿cómo? A ver, maestro, no lo entiendo. Sí, sí, no es una cuestión de ven a Antonio Zamudio, van a ver el ocultista Antonio Zamudio. Y el ocultista tiene un nombre, una nomenclatura, y esa te la dan los espíritus, en el mundo de los espíritus. Una clase, para que me entiendan, una clase de ellos era rodeado de un salón con espejos negros, tremendamente fuerte a nivel psíquico, es decir, tú estabas encerrado, aquí estamos con luz, caro. Ahí era luz de velas, luz de candela, de Sirio, usualmente. Y te ponían a leer los libros antiguos, los apócrifos que le llaman. ¿En ese cuarto con los espejos? Sí, 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 con los espejos. O sea, imagínate, tú veías el reflejo, pero de la densidad oscura, caro. Te ponían a leer esos libros, y te ponían a hacer tu oratoria, es decir, que tú hicieras tu evocación. Y fíjense, algo bien curioso, y eso yo se lo digo a mis alumnos, toda evocación funciona. Ellos no te permitían que tirases nada, caro. Tú escribías una evocación y no te gustaba, no podías hacer esto. No, guardados la hoja, y se anexaba a tu grimorio. En ese sentido, cuando yo te hablo de esto, Fepo, te estoy hablando de que son ritualistas hasta para no desperdiciar la letanía. Y te dicen los eruditos, no la desperdicias, y todo lo que escribes tiene función. Es decir, nada se desecha. Por algo pasó por tu mente, y por algo lo quisiste escribir. Así es. Entonces, recuerden que la alta magia es intención pura. Así es. Por eso funciona. Exactamente. No es que voy a hacerlo porque voy a intentar... A ver, ¿qué pasa? No, no, no. A ver, si lo vas a hacer, lo que lo vas a hacer con toda la intención. Si vas a evocar un demonio, tienes que saber cómo evocar a un demonio. Pero antes tienes que saber cómo sujetarlo. Y tienes que saber a quién vas a evocar. Y tienes que saber pintar el pantáculo. En este caso, muchos le llaman sigilos. Yo le llamo pantáculo o sellos. Por lo regular son signaturas, incluso. Así es. En los escritos enoquianos se le llaman signaturas. Enoc les llama signatura de un arcángel, por ejemplo. Y puede ser plasmado en el piso, en la pared, en el techo. Y hay rituales. A ver, muchos van a decir afuera. ¡Ey, tú ya vi Supernatural! Güey, Supernatural está basado en escritos enoquianos y el salomón. O sea, no, no, no. Los escritores no se basaron en alguien de ellos que ideó... Que se le ocurrió de repente a lo... Sí, o sea, su origen es dos tipitos, dos hermanitos que andan en búsqueda de los demonios y todo eso. Sí, pero está basado en escritos reales que existieron. Y que existen, ¿no? Entonces, sí, dependiendo de los sellos y demás. Regresando a la Ouija. La Ouija prácticamente estás escribiendo nombre y todo lo que te está arrojando la entidad espiritual. Incluso se está revelando su nombre en un escrito. Es decir, si te pones a analizar el concepto de que no te lo está escribiendo, lo está plasmando en un tablero, lo está haciendo lo propio que tú harías en un ritual de alta magia. Pintar. Porque cada vez que tú pintas en el suelo, donde sea, estás ritualizando y estás evocando. Lo mismo pasa en un tablero Ouija. Entonces, esta persona se mete al tema del ocultismo, compra el enchilidión, que todavía incluso lo pudo conseguir. Porque yo lo he buscado en PDF y ya, olvídalo, ya no es en lo mismo. O está mal traducido, o está escrito con las nalgas del güey que lo sustrajo y lo escribió en un blog. Yo solamente una vez lo vi y justo cuando fui a grabar con Luisito Comunica, te mandamos un saludo. Saliendo de ahí de su oficina, estaba un hueco, un puestecito de libros y él vi el enchilidión. Dije, ¿y cuánto? Dame 50 pesos. Te lo juró. Perdón, enchilidión de esa edición de los 89. Y dije, no, sí, y no traía cash. Y dije, voy a ir al cajero, aguántame, güey. Le dije, güey, guárdamelo. Sí, ahora le van. Entonces, fui al cajero, voy a regresar. No, ya lo vendí. No seas mamón. Le dije, güey, ¿por qué? Entonces, ¿con dinero? Con dinero. sácate a bolas. Digo, ¿quién te lo compró? No sé, otro, un chavo, un señor. Un señor, digo, un señor que vino así como tú y ni siquiera preguntó. Vámonos. Que sí, güey, pero no traía cash. Bueno, si ven un libro así, no lo dejen ir, porque no hay. Mi madre tiene. Está padrísimo, brother, porque ya no hay. A ver. Sí, porque está recontramodificado. Ustedes pueden encontrar, ahorita van a decir, y en eBay he encontrado, en Amazon hay, pues sí, compren ese, pero no es el enchilidión que le estamos diciendo. Así es. O sea, la edición, le estoy hablando del 89, 90. Es más fehaciente, la traducción, porque están traducidos. Entonces, y están traducidos por altos magos, de altos magos al español, inglés y todos los idiomas, que sí tiene mucho que ver también en la comprensión del idioma, y si no lo traduces bien, pues, claro. Ahí vienen las súper mega reversiones, ¿no? Bueno, la chavita se le hizo fácil, Fepo, empezó a jugarlo. O sea, consiguió una edición, lo leyó y dijo, ah, yo voy a hacer todo esto. Y haber conseguido una edición buena, y haber dicho, voy a hacer unos pentáculos, voy a hacer esto. Y se le hizo bien sencillo, ah, don ahí, y dice, y eso me lo platicó la tía, la tía me dice, güey, es que mi sobría trae ese tema porque mi abuela usaba mucho Ouija. Ajá. Es una historia que la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube que se llama, se va vinculando con las ánimas. Fíjate en la historia de esa chava, güey. A ver, su abuela, de chavita, de joven, empezó como con el, el trato a la Ouija como un elemento de comunicación amigo para las entidades espirituales. O sea, para ella era común, después de comer, hacerse su Ouija. Y la hacían con sus papás. Ok. Dices, ¿qué? ¿No? Bueno. A la abuela de esta chava le tocó la vorágine o el tema más fuerte del espiritismo. Espiritismo de los treintas, cuarentas. Entonces, sí, sí está como también se entiende un poquito la, ah, ok, podría ser como la moda y para esa señora pues dijo, pues vamos a hacer sesiones Ouija. Bueno. No conforme con eso, tiene a sus hijas, tiene todo su matrimonio establecido, todo lo que tú quieras. y la mamá, o sea, en este caso, ya es mamá, su hija también tiene la noción por la Ouija. Y de repente, la señora dice, pero yo tengo una llave, ¿no? Y ella decía que tenían, esto me lo cuentan las, las nietas, que son, en este caso, son la tercera generación de su familia, su línea familiar. Y las nietas me dicen que ya son grandes, que tienen a sus hijas, pues que la abuela tenía una llave, una llave común. Una llave, llave, así de metal. Una llave de metal. Yo solamente he visto y he conocido dos llaves en la apertura del mundo de los espíritus. Una es con mi gran amigo, él te mando un fuerte abrazo, un colaborador que se mejor gestearon. Te lo tienes que entrevistar, güey, es el mentalista de la agencia, güey. Es un güey erudito del tema cultista, mal plan, y es un mentalista, güey, hace psicoquinesis, imagínate. Me encanta el mentalismo. Muy cabrón. El mentalismo se me hace una cosa maravillosa. Sí, de una preparación encabronada. Guau. Bueno, perdón por lo de encabronada. Entonces, él tiene una llave, cabrón. Y tú, cuando él te cuenta que la apertura del mundo de los espíritus por parte de Astiaro es por medio de una llave, y como hace psicoquinesis, él cuando muestra la llave y abre la puerta de los espíritus de su puerta, la llave empieza a girar como si fuera una abertura, no sé cómo si la metieran, pero tú lo estás viendo en físico, cabrón. Entonces decía esta chica, se llama Patricia, no voy a decir su apellido, que su abuela tenía que ser lo mismo. Tiene una llave. Y tiene una llave. Le dije, ¿la llave dónde está? Nadie sabe, se murió. Se murió mi abuela y se perdió la llave. Y era para abrir el mundo de los espíritus. Y era para abrir el mundo de los espíritus. Entonces, nosotros, dice, crecimos con mi abuela diciendo después de comer, vamos a hablar con tu abuelo. Y su forma de hablar era por medio de la huella. Muy diferente a una persona que desde niña empezó a hacer sesiones conforme a, fue perfeccionando su método. Porque sí, cuando haces sesiones perfeccionas tu método y ahorita lo vamos a mostrar. O sea, tratas de hacer una metodología de cómo voy a hacer una apertura y un cierre. Ajá. La abuela de esta chava sabía hacer eso. A su modo, a su manera. Al final del día era una vocación. Lo mismo le salía de que la vocación del libro, a la vocación que tú hacías. Por eso, te hagan cuidado si tienen una hueca y dicen, entidades que hay aquí o contéstame espíritu. Esa es una vocación. Va a funcionar. Lo que no va a funcionar es tu control sobre esa vocación. Eso es lo peligroso. Entonces, la abuela ya tenía perfeccionado todo. Entonces, decían ellas, ah, está padrísimo. En un momento, ellas dijeron, a mí me contaron, era hasta chistoso, claro. O sea, decían ellas ahí y luego la plancheta se movía, cabrón. O sea, hay veces que se volvía loca la plancheta, así, ¿no? Y mi abuela, ay, está de quicumbroso. A ver, te lo juro. Y dice, entonces, tu abuela como estaba muy naturalizada en eso, sí. Ok, ¿qué más? Pues bueno, fallece la abuela, se pierde la llave en Samudio, sus tablas también no las encontramos, o sea, algo pasó, extraño, raro, mágico, si tú quieres, que la abuela se fue, llevó y todo. Pero, mi sobrina, por parte de mi hermana, pues como que se metió al enganche, gado. Entonces, se empezó a meter, pero nadie nos avisó. Y empezó a dar lecturas del ocultismo. Pero ella, totalmente, compra su tabla ouija y hace una evocación por medio del encheridión, y recita uno de los grimorios del encheridión y desata las fuerzas. Eso está grave. Ahí es donde tal vez entiendo el concepto del portal. Yo siempre he dicho, no es un portal, porque para abrir una puerta necesitas un montón de elementos. Pero sí podría ser hasta cierto punto una entrada. No un portal per se, pero sí una entrada que si te sale uno, dos y el vínculo es la tabla donde enganche con tu busique, agárrate. Por eso les digo, la entidad está consciente y por lo regular usualmente se pasan o se meten entidades conscientes. Muchas veces incluso son entidades de jerarquía muy baja hablándose de un demonio, pero pues imagínese lo que puede ser un espíritu, un demonio de jerarquía muy baja. A ver, no quiero atrasar esto, pero es que me surgen dudas. ¿Qué pasó con ella? Bueno, cuando a mí me convocan y me dicen, oye, Samudio, es que ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que yo tengo una historia? Patricia tiene una historia muy peculiar, pero Patricia tiene una historia de percepción transensorial y su mamá de Patricia, fíjate, es que toda esa familia está vinculada con los espíritus muy carón, la abuela de que había jugado a Ouija, su mamá de Patricia es este, de repente tuvo una complicación médica, muere la señora clínicamente, muere por algún, creo que es un minuto y medio más o menos, que es muchísimo y la señora vio a todos sus familiares en el quirófano y así, ¿sabes? En ese momento, en ese minuto y medio. Tuvo una experiencia cercana a la muerte, una MC, CSM, perdón, experiencia cercana a la muerte, está clasificado por los fenómenos, entonces que, dice la señora que al ver a todos en la sala de espera, ve a sus hijas que estaban chicas, su marido y así, y que su abuela la llegó a ver de frente, su abuela ya había fallecido. ¿Qué era la que hacía esto de las sesiones? Que hacía las sesiones. Ajá. Entonces dice ella que vio toda la escena de la mamá, la reviven, pero cuando la reviven se agarra de la mano de una niña y cuando revive se trae una niña del mundo de los espíritus. Verde. O sea, la niña le agarró la mano a la mamá de ellas. Y se regresó con ella. Y se regresó con ella, gajo. Ahí es un portal absoluto, gajo. Bueno, para no estar la más cansada, Patricia y sus hermanas la veían a la niña. Su mamá la veía y hasta decían que jugara con ellas. Fíjate cómo normalizaron todo. Dice Patricia, terminábamos de comer y mi mamá me decía, vete a jugar con la güerita. No manches, y era un fantasma. Y yo, ¿y cómo? ¿Sí la veía? Sí, sí la veía. ¿Y a qué punto la dejaste de ver o sigue? No, nosotros la dejamos de ver. Yo dice, yo como a los 10 años, ya me empezó a interesar otras cosas y ya. ¿Qué pasa? Desfocalizó. O sea, ya no captaba la atención de esta niña, ¿no? Luego, ¿y tu mamá? Pues mi mamá siempre dijo que era su hija. Y yo, a ver, espérame, ¿cómo? Sí, o sea, mi mamá estaba muy consciente que se trajo una niña del mundo de los espíritus. Guau. Ok, ahora entiendes un poquito la fascinación de la sobrina. Así es. O sea, entiendes el por qué la familia involucra todos estos conceptos. Digo, no vamos tan lejos, los dos tenemos historia de eso con la familia, ¿me explico? Sí, sí, así es. Entonces, una de dos, o creas una aberración o creas una fascinación y una profundidad hacia la búsqueda de. En mi caso, es a buscar y encontrar una explicación, ¿no? A muchos les fascina, pero les ocurren cosas también muy extremas que los hace alejarse de eso. En el caso de Patricia y su familia, normalizaron desde las sesiones huija con la abuela hasta su mamá traerse un espíritu del más allá y clínicamente se murió la señora. O sea, te estoy hablando de que si hay un dictamen y todo, yo pedí siempre, yo le dije, a ver, enséñame el historial clínico y me lo dieron. Si no, nada más me lo cuentas el señor. No, no, me lo dieron, Fepo. O sea, sí fue como, dije, guay, qué pedo, cabrón. Yo venía con Patricia por una percepción, cabrón, Y vea todo lo que surge. ¿Por qué? Porque uno empieza a indacar, Fepo, uno empieza a escarbar, le decía, pero por qué esto, pero por qué aquello, ¿sabes? Total, le digo, ¿y qué onda con la sobrina? Pues güey, yo no sé qué madres del libro, enséñame las lecturas. Cuando yo tengo una interacción de entrevista con la niña, tengo la interacción con la entrevista con la niña, con la mamá de la niña y Patricia, la tía. Y se ve que la niña en su pedo, ¿no? Chavitas, ya sabes, de la nueva generación, así como que, ay sí, pues es que yo de repente jugué como, ¿cuántas veces? Como cuatro, pero muy así, como muy de hueva, güey, ¿sabes? Dije, ok, no está afectada, por un lado está bien, pero todos los demás están afectadísimos, güey, voltearon al papá de la niña, lo voltearon en el sillón, cabrón. O sea, estaba un día y así acostado. Un día estaba acostado y todo el rollo y dice que se durmió y de repente, ching, que lo voltean, cabrón. Sí, se siente horrible cuando te jalan tantito la salida o algo. ¿Qué dice eso? Sí, sí, sí. ¿Dónde manches? Lo voltearon, cabrón. Ah, no sé quién de la familia le hicieron taco en el colchón, cabrón. O sea, el colchón así y la fuerza, cabrón. Ese es un... Sí. Y en una fuerza, yo le llamo un poltergeist. Sí. Dentro de la clasificación de fenómenos es un poltergeist que ejerce energía sobre la materia que puede controlarla y puede distorsionarla, cabrón. Y no solo eso, puede ejercer, imagínense la fuerza para doblar un colchón, Así es, así es. O sea, digo, si tiene esa fuerza, por supuesto que te vuela, cabrón. Así es. O por supuesto que te atraviesa con algo, cabrón. Así es. Entonces, ahí está la respuesta cuando te dicen, oye, ¿un fantasma puede matar? Sí. ¿Usando la materia? Sí, también. Aunque son bien curiosos, cabrón, porque tal vez no mataron a la persona, no la mataron en el sentido físico, pero imagínate cuándo va a dormir tranquilo ese individuo que lo enrollaron en el colchón y que no podía salir, fe, po. y se asfixiaba no solamente por la desesperación del miedo, cabrón, era pánico. Hasta me erizó, me erizó, me erizó, me erizó. Está cabrón. Es que a un familiar le pasaba algo similar con, o sea, le pasaron un montón de cosas y perdón por lo que voy a decir, porque mi familia ve mucho el podcast con todo el respeto. Este familiar, pues, no está vivo. Con eso, con eso te digo todo, no está vivo. ¿Pero a raíz de? Por motivos de esto y de cuando las cosas empezaron desde muy pequeño, pero bueno, ya más grande estaba en casa totalmente sola y el colchón es de estos enormes, de esos pesadísimos. Lo tiende con dos cobijas, etcétera, etcétera, ¿no? Escuchó un ruido. Entonces voltea y un bote de basura estaba en el piso y la única bolita de papel, pues, estaba tirada ahí al lado. Entonces se acerca, lo levanta y cuando va a tirar la bolita de papel, escuchó un ruido como un... como dice que era como un rayo y cuando voltea, el colchón completito, así tendido con almohadas y todo, estaba de cabeza. Acabas volteado. Ya pues tuvo que esperar hasta que llegara un familiar porque pues no podía voltear el colchón y el colchón estaba así. Después como... como decidió no hacerle mucho caso a esto, después como decidió no hacerle mucho caso a todo esto, pues después estaba igual ahí el colchón, ¿no? Termina de tenderlo, vuelve a escuchar el ruido, voltea, el bote de basura está en el piso, la basura está por fuera. Se quedó pensando en esto, fue algo muy rápido. Metió la basura y cuando levantó la vista, el sonido y el colchón estaba hecho taco. ¡Asoma! Sí, sí, sí. Y que entonces se salió de su casa y se puso a llorar. Claro. Porque pues ya obviamente se dio cuenta de que era... ¿Qué haces? Y hay una cosa que me parece súper interesante. Me mandaron una historia que me dejó los pelos de punta porque no es la primera vez donde un fantasma, una entidad o un demonio, como le quieran decir a estos que empiezan a atacar a las personas, pero de verdad. O sea, no sé, te dejan caer el techo encima, probablemente, puede ser, pero los peores son aquellos que te convencen. Claro. Es que es lo que te decía. La muerte no en vida, sino en la muerte psíquica. Así es. Esos son los... Y son los más gandallas. ¿Por qué? Ellos saben de su estado, Fepo. Por eso es un poltergeist. Un poltergeist está consciente de su estado. En una historia que nos mandaron, que la contaron en insomnio, a esta chica, una mujer, se sentaba en su cama y cuando la volteaba a ver, le empezaba a doler un montón, pero así muchísimo dolor de cabeza, pero tan fuerte que se levantaba por el dolor de cabeza. No le importaba ya ni siquiera que estuviera ahí una persona que estaba viendo la ventana y ella con el dolor intenso se paraba a vomitar en el baño. Su novio estaba dormido, así como si no pasara nada, profundamente dormido. Y estaba así, ella, con el dolor de cabeza intenso, intenso, que hasta se le nublaba la vista y en su mente había una idea. Si bajo a la cocina, tomo una cuchara y me saco los ojos, se me quita el dolor de cabeza. La mano, claro, también intenciona, por supuesto. No, 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 está horrible. Hace rato que he platicado de esto, pero los espíritus también enferman. Sí. O sea, es decir, muchas personas de repente me cuestionan, oye, pero, o sea, ¿qué hago cuando tengo un problema de estos? Por ejemplo, el problema de esta chica, de Paty. Así que, familia. No, 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 pero está bien. Te voy a decir por qué, porque suma, porque justo salen estas dudas, Fepo, y afuera debe haber un montón de gente con ese, algún problema así. Sí. Y si lo minimizas, yo les digo de antemano, a ver, yo le dije a ellos, a ver, tienes de dos, tenemos que hacer una sesión WIHA junto con ella, pero bien hecha. Vamos a ver qué es lo que desató, qué lectura, a ver, le dije, a ver, nena, ¿qué lees? Y que me empieza a enseñar, dije, chingues, perdón, chin. Perdón, yo soy muy hablado. Claro, soy, soy. Entonces saca el libro del enchilidón, dije, ching, oye, a ver, a ver, ¿de ese libro leíste algo? Pues es que aquí dice que es para evocaciones, y yo, ¿y leíste? ¿Leíste la primera, este, esas letras, esas palabras que no entendiste? Más o menos unas les medio entendía así, ¿sabes? Como que te empiezas a dar cuenta que la chavita lo hizo. Es decir, no fue que se le ocurriera, fue una ocurrencia en ese momento, sino hice dos, tres retóricas a nivel psicológico, a ver, este sí, este no, este, a ver, pláticame de ese, ¿qué fue? Pues dice aquí y empezó a leer, no, no, ya no lo leas. Y ya, y la mamá sí, como diciendo, madre, como diciendo, esta babosa se hizo cargo, ¿no? Bueno, termina con la, terminó la sesión, videollamada y le dije, ay, ya tenemos que hacer una sesión, weja, pero ya, ¿en serio? Sí, ¿por qué? Porque desató algo, entonces tiene que estar presente ella y tengo que enseñarle a ella en qué momento aperturar y cerrar con la letanía del encheridión, pero ella lo tiene que hacer. ¿Cómo cerrar la sesión de la que, la sesión que abrió? La sesión que abrió, pero, pero además le adecuas otro tipo de grimorio para que sujete más y cierras y cierras y al momento de cerrar pones los candados que te digo. Claro, candado, 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 candado y dices, wey, sigue tu camino. Por ejemplo, hay una oratoria de mi grimorio que es que es la que yo ocupo de la que me enseñó del exorcismo. Siempre él. Así es. La ocupo para el cierre de mis sesiones, cabrón. ¿Por qué llegó a ti? Llegó a mí y la vi tan poderosa que dije, ah, si esta sirve con demonios va a servir con espíritus y siempre el adecuado, cabrón. La diferencia es que yo le digo que la voluntad del padre proceda, ¿no? O sea, le digo, y que la voluntad del padre te perdone. Porque yo le digo, que es padre, filo que tú perdone. Eso es como se cierra. Entonces cierra, pero además hay otra invocación, de invocación, perdón, que lo hago a nivel interno que no, no, te puedes revelar. Eso te lo dicen los eruditos. No puedes porque el grimorio es muy personal y es como, yo se los he puesto en analogía a las brujas, es como tu libro de las brujas. Tú no vas a revelar todos tus hechizos, ¿no? Porque los revelas y te agarran. Sí, esa parte es uno de los procesos de magia muy interesantes, a mí me parece, que es el secreto en el secreto. Sí, por supuesto. Y se construye de una manera bien interesante. Y se va construyendo FEPO y se sigue construyendo. Sí, claro. Porque yo todas las, incluso las letanías que aboco en el turno insólito son, hay otros conceptos que salen y surgen y yo ya estoy acostumbrado a describirlos. Estoy en mi celular y estoy ya suma para mi grimorio, ¿sabes? Porque hay cosas que, por ejemplo, a ver, para que entiendan. Una sesión no es, hago una sesión y ya, ¿no? Por eso debato mucho con los eclesiásticos, a pesar de que tengo buena relación con ellos, que satanizan en la tabla, güey, ¿no? Entonces le digo, no, a ver, no. Si no haces a vocación de un demonio, es decir, si no la intención es bajo las concepciones demoníacas, es simplemente un método de comunicación, ¿no? Pero es que todo lo que está ajeno a Dios es diabloso, le digo, bueno, ese es tu concepto, ¿no? Pues los fantasmas periódicos también son el diablo. Pero, a ver, los desafías, cuando le dices, a ver, perdóname, el paternoster es un grimorio de vocación, güey. Así que, no, 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 dime si no es exaltación, devoción y adoración. Y eso te lo enseñan y lo enseñamos en la apertura de grimorios. Eso a mí me lo enseñaron a saber cómo manipular, por eso te insisto, a mí me decía un amigo, un gran amigo, José Antonio Roltán, un español que escribió un libro que se llama Veracruz, fascinante. ¿Veracruz? Veracruz, así se, escribió un libro de leyendas de nuestro Veracruz de México. Ok. Escrito por... ¿O sea, ¿el vive aquí? No, él vive en España, en Valencia. Ah, qué chido, qué chido. Pero él escribió acerca de las leyendas porque le fascinaron tantas historias. Y Veracruz estaba tremendo. Y Veracruz estaba basada. Y ahí me pidió que hiciera yo el prólogo de su libro. Ah, qué chido. Y en ese prólogo yo le dije, por primera vez hace ya unos años, fue porque estoy hablando del 2007 más o menos. Y yo ya en ese entonces traía la hipótesis que hoy ya es una teoría, que es la psicología de los espíritus. O sea, sí puedes, ciertamente puedes manipular un poco la psique del espíritu para poder desistir de la opresión hacia una familia o confrontarlo, cada uno. Y orillarlo a pensar que puedes hacer una expiación. Tengo una duda porque eso de la psicología de los espíritus he visto, por ejemplo, a personas que en los pueblos que de verdad es que yo le creo mucho a estas personas botánicos, bueno, personas de magia, magia de las plantas y otro tipo de cosas del estilo. De repente, cuando están ayudando a una persona que supuestamente o trae pegado un espíritu o tiene un trabajo o hizo algo como sin saberlo y tú ves a esta persona y tiene una manera de ser. Yo conocí a una persona que hizo esto, me pidieron por ahí su teléfono, la verdad, solo sé que se llama Carlos, no sé, no tengo la menor idea de qué haga o hace actualmente esta persona, no sé nada, perdí su contacto hace muchísimo tiempo. Sí. Bueno, este, cuando te habla el espíritu que entraba en él, te hablaba de una manera a ti y de otra manera a la entidad. Ok. Pero hazte cuenta que a ti te habla de una manera como un padre, un padre a un hijo, un hermanito. Pero tú notabas en sus palabras la manera de la construcción de las ideas, no era solamente el cambio de la voz, era la construcción de las ideas, como los espiritualistas. Exacto, pero a la entidad le hablaba de otra forma, le hablaba como de un padre a un hijo, un niño chiquito. Ya, como paternal. Como que de forma paternal, como tú sabes que eso no lo debes de hacer, sabes que no es así. Y entonces sentía como que era como un adulto regañando, llamándole la atención a un niño. Así hablan los espiritualistas, Fepo. ¿Por qué? ¿Por lo de la psicología del espíritu? No, es que ahí te va. Bueno, voy a desafiar un poquito de esos conceptos. A ver, yo tengo entendido que la interlocución hay una y es el medium. Sí, así es. Pero el medium tiene que estar en estado trance. Sí o sí. Sí. ¿Por qué? Te voy a decir porque es algo tan basado en la psicología. Tú, Fepo, tú podrías interlocutar con la entidad espiritual. Sí, pero tu propia psique no se desvincula. O sea, Fepo, sigue siendo Fepo. Sí. Para poder hacer eso necesitas estar en un estado alterado de conciencia. En este caso un estado de hipnosis o en su defecto un estado alterado de conciencia de trance. Así es. Para que su psique de Fepo se vaya a un lugar más bonito del que él quiera y pueda hacer cabida a la interacción de justo lo que decías. Ajá. Cuando te hablan así de como en un síntoma paternal que es ajeno a esa persona. Es ajeno a esa persona. Los espiritualistas, híjole, y sí a cada quien su respectivo respeto, pero, pues, no hacen vinculación, hermano, porque ellos hacen como el rollo este, ¿sabes? Son pieles rojas todos ellos. Son de una tribu de pieles rojas. Siempre hay gota de lluvia, agua, corriente y así. Ojo, estoy haciendo una alusión de ejemplo, pero sí se hablan como toro sentado así, o sea, no lo digo yo. Así pasa con ellos. Y ellos te hablan justo de eso. Te hablan como en el afán paternal, ajá, pero que tú eres el hijo descarriado. Es decir, te van a orientar te dicen como, ya te entendía la construcción, te hablan con ese tipo de entonación, por así decirlo, psíquica. No es como decirte hijo, mira, ven, no, te hablan como, hijo, la estás regando. Tienes que andar por este lado y hablan siempre metáfora, eso es algo bien curioso porque los espíritus hablan por metáfora, ajá, pero no se vinculan sus psiques. Y es donde desafío, cabrón, perdón, yo lo he dicho y se lo, por eso nos aventamos al pleito Jordi y yo, yo le tenemos pendiente un pleito y le dije a Jordi, tráeme un pinche medium, cabrón, tráeme un medium, ante mí, cabrón, ojo, no porque yo sea como el mandamás, pero se hacen comprobaciones, imagínate cuántos años he hecho comprobaciones, FEPO, no es para revelarles a ustedes, pero, güey, o sea, hemos tenido casi cinco años buscando al medium y a mi indicado. Ahí tú eres el indicado para esto. Bueno, a ver, vamos a ver qué va a pasar, no lo sé, te lo voy a contar así en brevísimo, échale, porque ya está, vamos a poner unas imágenes, porque no sé si ese capítulo vaya a salir en algún momento. Nos aventuramos a irnos a Cuba, Rodrigo y yo, y fue muy difícil, hasta que llegamos con las personas que yo considero son las personas correctas, que por cierto, hablando con Jordi y Marta en De Todo Mucho, que les conté de este viaje a Cuba y que llegamos y que estaban ahí las engangas, etcétera, etcétera, y alguien por ahí puso en los comentarios que era una falta de respeto hablar de las engangas y no, yo también tenía muchos conocimientos erróneos de lo que es la santería, para empezar no se llama santería, la santería es un proceso de un año en varias de estas distintas religiones que no son la misma, pero bueno, es un proceso, la tropicalización del concepto es esa palabra, que es una cosa, ellos tienen distintos nombres, babalaos, babaloas, espiritistas, etcétera, estas personas nos dejaron bien en claro algo, de esto puedes hablar, esto lo puedes fotografiar, de esto puedes sacar video y puedes contarlo todo, perfectamente, de hecho, te agradecemos si hablas de esto que hacemos, oye, pero ahí hay cabezas de animales, sangre, etcétera, etcétera, pues sí, pero así es esta religión, y tú puedes hablar de esto, tomarles fotos y videos y ahí estábamos tomando fotos, platicando a fondo de esto que pues estaba pasando ahí, y a todo esto que bueno, alguien comentaba que era una falta de respeto, pero no, porque para ellos sería una falta de respeto el haberlo documentado y no hablar de esto, hermano, es que híjole, pero bueno, todos aprendemos de este tipo de situaciones, porque yo también pensaba que era así, porque yo también pensaba que la religión se llamaba santería, y es parte de lo que ha llegado a México, hay una cosa que nos explicaron, esto no lo pueden grabar, y yo dije, ¿por? o sea, como porque las cabezas de los animales y esto no, y me dijeron, es que no puede haber nada donde se refleje el espíritu, como los espejos negros, ¿y por qué? es muy simple, tú no puedes duplicar la imagen del espíritu, porque cuando el espíritu se tiene que ir, en realidad, ya se quedó, por esa razón, pero tú sí puedes hablar de esto, ay bueno, pues dale pues, ¿no? Hicimos la entrevista, todo documentamos, ¿quieren ver la sesión espiritista? nos preguntaron, pues claro, unos gemelos, se sientan, se ponen, pues sus cosas, empieza una mujer que está ahí, que no la puedes ni siquiera voltear a ver, está toda tatuada, vestida de blanco, increíble, es una experiencia de verdad increíble, y empiezan con todo esto, cantan, empiezan a fumar, y de repente, como que les cambia la actitud de estas personas, lo que comentábamos, a ellos, a estos gemelos, entraba el espíritu de un indio africano, se montaban en ellos, se montaban en ellos, y de repente, ellos están como en círculo, nosotros estamos fuera de este círculo, solamente observando, en silencio, y uno de ellos me dice, tú, siéntate aquí, me jalan, me ponen una banca, y yo dije, para luego es tarde, me siento, me empiezan a decir cosas, pero, es como, muy metafórico, la manera de construir las palabras, muy metafórico, sí, muy metafórico, que yo por dentro estaba, puede ser que sí, puede ser que no, está bien, pensamiento crítico, hermano, y de repente, me dicen esto, lo que te voy a decir, mi hermano es, tremendamente escéptico, tremendamente escéptico, me dicen, ayúdame con esto, empieza así, con su mano, ayúdame, ¿qué es este lugar? es una avenida, es una calle, así, hay una puerta de metal, pero tú abres, y ya estás dentro, y si sales de la puerta, estás en la calle, y es una avenida grande, y tiene dos pisos, pero la escalera para subir, es muy rara, te juro que me lo está diciendo, yo, o sea, güey, yo conozco ese lugar, la idea de la escalera para subir, extraña, o sea, y te dijo, me dio un nombre, tal cual, y yo dije, es tal persona, ¿qué tiene que ver con ese lugar? Pues, tiene que ver con ese lugar, no le voy a dar información, tiene que ver con ese lugar, dile a tu hermano, esta información, los junté, a mi hermano, su esposa, a mi madre, en año nuevo, cuando se lo dije, a mi hermano, pude ver como alguien así, le hizo así, y se voltó con mi madre, le dijo, mamá, dime algo, ¿cómo pueden saber estas personas eso? Y le dije, ¿ah, es real? Sí, todo, pero era algo, tremendamente específico, exacto, eso, y otra cosa que me dijeron, que tiene que ver con una guitarra, yo dije, no manches, es que a ver, yo por ejemplo, les digo, es como por ejemplo, lo que te van a revelar los espíritus, es una tablero, oija, por eso insisto, el que tiene evidencia, es el espíritu, así es, no, a ver, el mago puede manipular, las condiciones, para que el espíritu, le revele cosas, así es, de hecho, por eso existe, bueno, el concepto del ocultismo, dentro del alta magia, es para revelación, para justo, el apocalipsis, apocalipsis, no confundamos, no es fin de los tiempos, es revelación, quien sepa, de estos temas, me va, me va a decir, sí, 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 sabe, pues sí, porque muchos dicen apocalipsis, oh por Dios, es fin del mundo, no, 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 se equivoquen, ubíquense, es revelación, entonces, un apocalipsis o una revelación, para eso se hace la alta magia, para eso también evocan las religiones espíritus, Como Jesús de Nazaret, cabrón. Y de ahí toda la bandada de todos los canonizados actuales. A ver, ¿hay personas que evocan a Jesús de Nazaret? Claro, es que a ver, el paternoster, que es el Padre Nuestro, te voy a dar un ejemplo. En el concepto de toda la gente que conozca al Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, te pregunto, ¿qué es? ¿Devoción, exaltación o adoración? Devoción. Porque yo le tengo la fe a que es un Padre, que es mi Padre, y que está en los cielos. ¿Se me explicó? Sí. O sea, no lo remito a lo físico a hombres, lo estoy remitiendo a la Deidad, cabrón. Porque ¿quiénes están en los cielos en el concepto religioso? Los dioses. Dios. Oh, Dios. santificado sea tu nombre y vénganos a nosotros tu reino. ¿Qué es? ¿Devoción, exaltación o adoración? No, sigue siendo la devoción. Devoción. Santificado sea tu nombre y vénganos a nosotros tu reino. ¿Cuál es el reino? ¿Dónde está el reino de Jesús? Cuando tú te pones a... Si eres muy religioso, lo van a saber. Y van a... El reino está en los cielos, ¿no? Vas a tener 800 mil comentando, incluso, este, Francisco número 500, ¿no? Ya sabes, con todo respeto se avientan muchos salmos. Yo entiendo que el concepto religioso para muchos es, güey, es mi creencia. Mi fe. Mi fe. Es respetable, pero no sean fanáticos. Yo les he dicho... Gracias. ...el fanatismo es peligroso. Sí, claro. Eso es lo que realmente es peligroso. Sí. Tú puedes ser devoto, devoto, y está padre. Pero si lo remites al fanatismo, un demonio te puede encontrar. Y por eso se puede meter en tu cuerpo. Bueno. Luego platicamos de eso. Entonces, estos ejemplos que te acabo de dar, es un grimonio de vocación. Nunca. Sí, es cierto. Yo se los he dicho a mis amigos los eclesiásticos y me va a ver. Si primero ya me ven en las alturas, ¿no? Pero no estoy haciendo una devoción, si primero. Pero nos cotorreamos con eso, si primero. Pero, pues, grandes amigos que tengo. Guillermo Marro va a decir. Lo está sacando al tema. Bueno, pero, este, al momento que yo hago una oratoria de vocación a una entidad espiritual que es un dios, un ejemplo de dios religioso Jesús. ¿Cuándo es cuando lo hago? Yo les pregunto. ¿Cuándo es cuando lo evocas? Porque tienes alguna vicisitud, porque tienes algún conflicto, porque necesitas una... Ayudadita. Una vinculación espiritual que te conforte. Sí. Cuando tú crees que conectas con él, ¿qué es lo que haces? Le platicas, ¿no? ¡Tarán! ¡Wija, hace lo mismo! ¿Estás hablando de espíritus? Sí. Que al final del día, pues, no es como Lázaro, aunque se levantó de entre los muertos y es el primer zombie registrado por la iglesia. Eso es un mal chiste. Eso lo dijo Antonio, ¿eh? Sí, yo lo dije, es un mal chiste. Acuérdense que yo soy brutalmente honesto, pero bueno. Es cierto. Lázaro sí es el primer zombie, güey. Pero Lázaro, dices, güey, o sea, estaba muerto, cabrón. Lo levanta Jesús y ándate, ¿no? Pues eso sí es que pecs, güey. Mira, hace días me dijo una persona. Es que tú debes de creer más en la religión porque pues no son tonterías así de magia. Y le dije, espérame. Pues la religión es así fundamentalmente. Magia, claro. Es la magia. Y me dijo, ¿en dónde hay magia en el catolicismo? Y le dije, pues, ¿qué crees que es un milagro, un exorcismo que separe Lázaro y camine? Claro, claro. Es magia, claro. Es magia. Es el pensamiento mágico, le llaman los científicos, ¿no? Evidentemente, le llamamos. Evidentemente, sí es algo que es una alegoría de… Por eso te hice el ejemplo. El ejemplo que le di a Fepo es lo mismo que hacemos cuando le damos clase a la gente a hacer su grimorio. Primero le decimos, entiende y comprende cuál es la oratoria universal. Que aunque no sea religioso, todo… Imagínense el merchandising que tiene el catolicismo, el cristianismo, güey. O sea, que lo conocen en todo mundo, ¿no? Bueno, la oratoria más básica que todo mundo creo en algún punto de sus vidas la leyó es el paternoster. Entonces, cuando tú comprendes y entiendes la traducción del latín al español y tú ves que la traducción al español y en latín y en otros idiomas es la misma, estás hablando de unos grimorios o de una letanía de evocación muy portentosa, güey. Porque no la repite uno, la repiten cientos de millones de personas. Millones, millones de personas. Claro, y como decía… Y seguido. Claro, y como decía este José Jesús Aguilar, le mandamos un saludo. El vocero de la iglesia, de la diócesis primada, que ya no me habla. No sé por qué, güey. Pero bueno, háblame. ¿Qué está pasando, Antonio? Algo está pasando entre nosotros. Ah, ya es que no nada más yo. Ya sé, güey. No. Bueno, es que… Pero es que estoy hablando… Es que de verdad, de repente les digo, a ver, yo reconozco a los eclesiásticos exorcistas y siempre se los voy a reconocer, Fepo. Y los voy a poner por encima de cualquier brujo o bruja, con todo respeto. Porque no he visto otros que le den solución a un poseso, güey. Pero, pero, también sé los pecados de la iglesia. Y es donde ya no, ya… Pero fuera de eso, o sea, estas personas, quieras o no, son practicantes de magia, pero bien. Ah, no, claro. Estudian, trabajan, practican diario. A Guillermo Barbar le dije, pues eres un alto mago, cabrón. Pues claro. ¿Cómo te atreves? No, 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 no es un atrevimiento, es una realidad. Eres un alto mago, cabrón. ¿Qué haces entonces? Entonces, ¿cómo? A ver, el Grimorio del Exhortum. No, es el exorcismo, sí, güey. El Exhortum es un Grimorio, cabrón. Que con ese Grimorio, fíjate la portentosidad del Grimorio del Exhortum, haces que se revele el demonio y que una vez que se revele el demonio, sabes cómo expulsarlo. Estás hablando de un pantáculo de un alto mago, cabrón. Sí. Agripa lo hacía, pero diferente. Sí, es cierto. Es cierto, totalmente cierto. Entonces, es cuando entra el rollo de que, no, espérame, ¿por qué? Por eso te digo, a veces son mis amigos, luego no son mis amigos y así. Pero bueno. ¿De qué estábamos hablando? A ver. Está de lo de la santería, perdón. A ver, todo remite, Fepo, al tema específico, vinculación de la psique con los espíritus. La utilización de los métodos es tan variada, amigo, tan vasta, que puede surgir incluso de una persona que esté vinculando estrechamente con esa deidad. De ejemplo, hay personas que se comunican con esas deidades como espíritus sacros, hablando de religiones, con el hecho de ir y presentarse ante una imagen y empezar a orar. Como también hay personas que oran y no encuentran a ese dios. Como también hay personas que llegan y hacen una sesión Ouija y, por ejemplo, esta chavita desata la enchiridión en su casa, cabrón. Y voltean al papá de cabeza, ¿sabes? Como habrá quienes estén ahí afuera. Nosotros como investigadores, yo aboco la sesión Ouija sí o sí. Hace poco estaba hablando con Paco Ares, le mandamos un saludo a Omar Cruz. Y Omar me decía, Omar sí le dije, a ver, Omar, como te lancé el reto a ti, cabrón. ¿Vamos a jugar? A ver, hoy lo vamos a hacer. Sí, ahorita vamos a... Pero le lancé el reto a Fepo el día que vine con él. La primera vez que estuvimos en su podcast, le dije, a ver, güey, vamos a hacerlo, pero en las condiciones que yo siempre lo hago. Es decir, ahorita estamos en el estudio de Fepo. ¿Puede haber la posibilidad de que se contacte o no? Sí, puede ser. Pero las condiciones cambian muy, muy cañón, Fepo, si estamos en un lugar con actividad paranormal. Estrechamente y encabronadamente cambian. Tiene que funcionar entonces. O sea, puede funcionar aquí con cualquier entidad. Pero lo más padre sería la casa de los 400 años, rey. Claro, claro. Y te pediría una cosa, que llevaras el espejo. Voy a llevar el espejo negro, güey. Porque mientras hacemos esto, que de hecho sería para tu canal, ¿no? Pues para los dos, güey. Sí, para los dos. Pero mientras lo hacemos, yo dejo, preparo la caja, dejo todo con su cámara lista. Eso me late más. Que no haya manualidad. Exacto. Y como te dije, vamos a hacer comprobación. Sí. Claro. Es que, a ver, esa es la finalidad del reto. Yo se los puse también a la gente que escribió en el canal. ¿Cuándo el reto? Pues le digo, yo lancé un reto a Fepo. Me mandaron, pero cientos de mensajes, bro. Pues hay que hacerlo, bro. Entonces, a ver, yo se lo decía a Omar, Omar, es que tú, si tienes un sesgo de creencia, brother, que esto es malo, tal vez por una experiencia. Yo entiendo que fue por una experiencia. Ahí sí te recomendaría no meterte. Porque tu sesgo de creencia sobre el tablero es por una experiencia nociva. Y eso te puede no desequilibrar en lo físico, sino en lo espiritual. Claro. Porque las entidades, fue lo mismo que me pasó a mí con estar frente a un poceso. Que vio cuál era mi debilidad, vio cuál era mi miedo y lo usó, cabrón, en mi contra. Y es, pero estoy ahí, estoy hablando de un demonio. Acá de un espíritu te puede deletrear. Soy tal persona que te vinculaste que hace 20 años con algo. ¿Saben? Entonces, ese es el problema. Yo les digo a mis participantes del tour insólito y a los alumnos. Si ustedes traen en la mente un demonio, la entidad espiritual te va a cachar que quieres hablar con Astaroth. Te va a deletrear Astaroth. Ok. A ver, comprueba que no es él. Y vete a dormir con esa idea. ¿Eso es lo peligroso? Claro. A ver, te pregunto. ¿Quieres intentarlo hacer sesión? Sí. Va, juega. Sí. Solo te comento una cosa, porque es una pregunta que me hicieron. Y me gustaría, si tú, por favor, puedes responderla. Mira, una persona en Monterrey, un hombre, llegó y me dijo, al final de un meet and greet, me dijo, Oye, es que necesito que le digas a mi esposa que tengo brujería. ¿Perdón? Y me dijo, es que me hicieron brujería y ella no me cree. Y le dije, a ver, a ver, te voy a decir algo en buenísima onda. No tienes brujería. Ninguna persona que tiene brujería va a un meet and greet. Sí, claro. Y se toma unas chelas y platica con otra persona. No, y además no tiene la cabeza ni para eso. Exacto. No tienes la cabeza para eso. Tú no tienes brujería. Me dijo, no, no, no. Pero es que pasó esto y esto y esto. Le dije, sí, sí. Pasan cosas todos los días en la vida. Tú no tienes brujería. Y deja de decirlo. Porque te vas a empezar a meter ideas. Buen punto que acaba de mencionar, Fepo, adelante. Pasa esto. Se acerca la esposa y me dice, ¿verdad que no tiene brujería? Y le dije, no. Y se voltea con él y le dice, te lo dije. Ni los fantasmas ni la brujería existen. Ah, sí, claro. Y le dije, no, espérame, espérame, espérame. Yo no dije eso. La brujería existe. Los fantasmas existen. La maldad existe. Pero él no tiene brujería. Y me dijo, sí, así es. Porque yo se lo he dicho a mi esposo. Si yo no creo en estas cosas, no me pasa nada. Y le dije, no, no, no. A ver, esperen, por favor. Para nada. No tienen nada que ver. O sea, si yo no creo en la gripe, ¿no me va a dar gripe? No, claro, claro. ¿No tiene nada que ver? Les dije, perdón. Pero hay que estar muy atentos a estas cosas. Porque si no, es cuando nos agarran desprevenidos. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo sí tengo ahí un... Difiero mucho. Adelante. Y en el sentido de que hay un término que acuñó mi querísimo hermanísimo Dante Alfau, que también es un colaborador y es un investigador del organismo, que él decía que es la magia de contagio. La magia de contagio se da al cabo de la creencia de las personas. Ahí te va. Nosotros usualmente íbamos a los panteones a hacer investigaciones, pero panteones que tenían registro de actividad paranormal, ¿no? Y Dante Alfau era escaradísimo, digamos. Porque iba a las tumbas, escarbaba y veía los embrujos, los fetiches y todo eso. Los fetiches, los... Sí, sí, ¿no? Fetiches. Sí, también le hice fetiche a los trabajos. Entonces yo estoy pensando en otras cosas. Y agarraba los embrujos, los deshacía, decían, tiene hueso, ceniza. Sal, plato. Solito, poco. Yo le decía, güey, a mí me da asco, güey. O sea, le decía, no, a mí me da asco agarrar esa magia. Imagínate que tal vez ni se lavó las manos para agarrar todo, cabrón. A lo otro eran unas cosas asquerosas. Y unas cosas asquerosas, hueso. Y ese cabrón así como, este no sirve. Y lo tiraba. Traen pelo, traen semen. Iba a todas las tumbas que se encontraba, Fepo. Yo creo que si hiciéramos en vivo, si hubiéramos hecho en vivo a Nascale, entonces con ese tipo de afán, la gente estaría, no lo toques. Sí, siempre. Yo no, sí. Pero ¿por qué no le afectaba a Dante Alfaro? Ni jamás le afectó en nada. Porque Dante Alfaro es uno de los escépticos más reacios que conozco. Y Dante Alfaro se entrevistó a cuanto cabrón se decía, brujo. Y Dante Alfaro incluso daba mechones de cabello y decía, vas, date. Yo nunca lo había afectado. ¿Por qué no funciona así? Nada. Entonces, esa es la cuestión. Nada. No funciona así. Y yo decía, pues sí. O sea, yo honestamente sí decía, güey. Yo por asco, la neta. Y yo una vez nos encontramos una... Yo creo que los santeros o, bueno, los yorubas me van a... Van a decir, es que se ha de ver profanado, no sé qué cosa. Unas canastas llenas de un montón de frutas pecadas, cabrón. O chorrocientas mientes. Así como, no sé, como un millón de pinches. ¿Qué hiciste? No, yo no. El pinche alfavo, güey. Así como... ¿Por qué desperdician fruta, güey? Y yo así... ¡No! Y yo así... Pero esos no son trabajos. Alfavo, no mames. Digo, güey, ¿qué te hacía? Yo hasta dije, güey, le costó trabajo picar la fruta, güey. No seas cabrón. No, qué mal. Me acabas de recordar algo. Y me dice, Samudio, no mames, ¿no? Entonces te digo, yo en él veía el concepto del escepticismo para ser así. Yo lo aboqué muchas veces con todos los... Güey, brother, en serio te lo digo. Ajá. En el año 2006 fuimos a la isla de los monos. Ajá. A Catemaco y Torreo y nos entrevistamos al supuesto cuervo, güey, el brujo mayor. Porque debo decirles algo, perdón. Voy a pensar callos. Pero todos ustedes, todos son brujos mayores, cabrón. ¿Sí o no? Sí. Tú al que te entrevistes en donde te lo encuentras, yo soy el brujo mayor. Yo conocía dos en mi tiempo. Al brujo mayor que parecía barbudo igual que yo, pero más barba como de... El original, el primero. Ajá. Bueno, el primero, pero el que en aquel entonces sí era reconocido como el único brujo mayor de Catemaco. Que se llamaba también Antonio, era Tocayo. Sí. Gran amigo, que yo lo conocí en la mesa de Adame. Y que leía las cartas bien chingón. Sí, sí, tenía su rollita y su onda, pero parecía un gnomo, cabrón. Yo le decía, eres un pinche gnomo. Regordete igual que yo con la piochota de Gandalf, ¿no? Y el otro güey que fuimos, Televisa nos mandó a hacer un reportaje a Catemaco. Estábamos en Veracruz y fuimos, perdón, con el cuervo, cabrón. Y el cuervo, toda la parafernalia, hermano. El cuervo le tenía miedo a ciertos pobladores de Catemaco. De hecho, nos querían hinchar al momento de llegar, güey. Sacaron machetes y todo, cabrón. Pero yo le decía al camarógrafo de Televisa, güey. Esto es parte de su pinche parafernalia a este güey. ¿Tú crees que no le dijeron, oye, van a venir los de Televisa a hacerle un reportaje? Y no voy a mentir, vayan a... Si existe todavía el consultorio del cuervo, debe de existir uno de sus hijos o alguien. Porque se pasa en la estafeta, cabrón. Y hay una fotografía de los hombres de negro en ese consultorio. El güey llega y, te lo juro, cabrón, como pinche Madame Sasuke, cabrón. Y toda la gente, la gente rodeando la camioneta y moviéndola con machetes, cabrón, ¿no? Y me acuerdo que el chauffeur me dice, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Los llevamos? Le dije, güey, si ves que nos empiezan a machetear, güey. Con la pena, güey. Arrancas y nos vemos, güey. Estos, güey, son los zombies, güey. Nosotros no. Y en eso llega. Pero era parafernalia. Ni siquiera le pegaron al carro. Nada, cabrón. Solo lo movían. Todo era. El guión de la película. Y ahí te va. Llega este. Esa es mi experiencia. Tal vez igual. Y me ha tocado eso. Y me ha tocado conocer un dos que tres. Dices, güey, no mames. Charlatanes hasta el huevo. Y, perdón, se generaliza porque la mayoría de las güeyes son charlatanes. No hay nada de comprobado, ¿eh? Yo al momento no lo he visto. Bueno. Entonces, llega este güey. No, este Samudio. Ya los esperaba. Ustedes son los hombres de negro. Güey. Obvio. Íbamos de traje negro. Y cuando nos están grabando en televisión. Pues, si tu atuendo, tu outfit es con gafas. Pues, traemos gafas. Y decían, son los hombres de negro. No, sí. Pues, si nosotros te hablamos. Pues, sí, cabrón. No, es que sí, güey. Porque la producción la había hablado para entrevistarlo, hermano. Pero el güey quería hacer su pinche entrada triunfal. Total que me enseñó. Se los juro que yo me acordé de la marca del zorrillo de Tintán. Véanla cuando. En una película. No, manches. La marca del zorrillo. No la has visto, no. No, mames, Pepo, no. No, te juro que esa no la he visto. Es la peor ofensa que me puedes decir. No la he visto, esa no la he visto. Bueno, vela. La marca del zorrillo. Vio de una película de Tintán increíble. Y Tintán va a ver una bruja y te lo juro. Todos los elementos de la bruja en el consultorio del cuervo, güey. Animales disecados, changos disecados y así, güey. Total que ya nos dio la entrevista y dijo él es el brujo mayor sumo pontífice del Akatemaco. De esa onda, de ese año. Que todos los brujos se le cuadraban. Porque eso es lo que pasa con esos brujos. Todo mundo se les cuadra. Sí. Porque ellos tienen trato directo o vínculo directo o son novios, novias o hermanos, como decía el cuervo, del diablo, cabrón. Ajá. ¿Sí o no? Sí, es Albita o el diablo. Ah, bueno. O los dos. Yo he escuchado del diablo. Sí. Total que le hicimos su reportaje, todo el rollo. Y dije, oye, pero no se vayan, en la noche voy a tener una ceremonia, vas a conocer al diablo en persona. Y yo, no mames, dije, claro que me quedo, cabrón. Y el camarógrafo me decía, no, en serio, sí, vamos a quedarnos, güey. En serio, pues es que no creo que conozcamos al diablo, güey. Pero, pues, el güey que nos platique su vida, pues, a la producción va a decir, ¿y luego qué? ¿A quién limpió? ¿No? Porque así son. Televisión es así, perdón. ¿A quién limpió? ¿A quién grabaron limpiando, no? Y yo, la verdad, dije, no, güey. Me voy a llevar esto. Y yo quiero que me profundices. A ver, ¿por qué tienes un cuervo, güey? A ver, ¿por qué eres el cuervo, cabrón? ¿Quién te lo da, cabrón? Yo estaba pensando que me iba a hablar de, no sé, de Carlos Castaneda, güey. Del tonal y en Nahual y... No, cero conocimiento, Fepo. Más para Fernalia. Y me dice el güey, pues, en la noche vamos a conocer al diablo. Nos amaneció, güey, ahí ni el diablo ni el cuervo, cabrón. Pero eso sí se tomó la foto. Tienes... Eh, mira. ¡Tarán! No voy a decir nombres, porque... ¡Ay, es que ese es el tema, Antonio! Antes sí podía decir nombres y esto y lo otro. ¿Pero por qué no? Porque ha avanzado como esta parte de las redes sociales. Donde hay una gran parte de gente que está como a las vivas de todo. Como, uy, Justin Bieber habló mal de Selena Gómez y... Ah, no, pues aquí me van a comer vivo, cabrón los brujos. Pero se la pasan ahí así meses, bro. Meses, bro. Ya sé. O sea, están necesitados de alimentarse de odio, tal cual. O sea, veo gente, veo gente en las redes sociales que son arcontes, bro. Están esperando a ver quién se va a caer para empujarlos y estar haciendo comidilla de la gente. Y, a ver, me queda claro que las redes están usadas por... Está muy cañón. Unos intereses. Y entonces, ya no es... Ya no es la búsqueda de la verdad. Sino simplemente la búsqueda del chismorreo. Sí, me ha pasado. Te voy a decir rapidísimo algo. Después de que yo hable del anticristo... No mames, güey. Le dije, le digo al Paco, le digo, güey, que hay como 30 pelados que se sienten anticristos, cabrón. En serio, en serio, se los digo en serio y les digo, güey, o sea, a ver. A ver. Estoy hablando de una investigación. No te miento, te la tengo que contar en un podcast completa, güey. Porque está larga, está larga, güey. O sea, te estoy hablando de cosas que pasaron en el 97. Del 97 al 99. Se dice, es profeso que el nacimiento de la bestia del 90 y Cristo fue en el 99. Sí. En una fecha específica. Pero se dice, conforme a lo que hemos averiguado y lo que encontramos con la SPR, porque fue una investigación en conjunto con la SPR. Ahí te va. Rápido, a grosso modo. Fuimos a investigar la casa de la tía Toña. Ajá. Sí. Y ni fantasmas, ni la casa de la tía Toña, ni la tía Toña. Encontramos pintas relacionadas al desvenimiento de la bestia. Que era el 9 de septiembre, ¿no? Era, no. ¿No era el 99? No, sí, era en 1999, pero al revés. Entonces, a ver, ahí te va. Ok. O sea, 1999 y pintaban usualmente el 666. Claro, sí, 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 sí. Y el 1 era usado como una especie de cruz inversa. Inversa, sí. Pero en otras pintas sí, 1999, 1992. El advenimiento de nuestro rey y así, cosas así. Que a mí me llamó la atención. Dije, ah, chica, ¿por qué? Se nos olvidó por completo el fantasma porque las pintas daban hacia un recorrido dentro de la casa de la tía Toña. A una habitación donde era como la principal y en la cama donde estuviese la cama era como, estaba como plasmada la cabecera. Una cruz invertida con este símbolo que tengo, una cruz invertida y el 666. Y hablaban del advenimiento de la bestia. A mí me dio mucha curiosidad y empezamos a indagar. Y en esa indagatoria, mi resolutivo que yo mando a SPR conforme a las investigaciones, era hablar de la casa de la tía Toña. Y también cuando no encontrabas nada, decías, pues no encontramos nada, encontramos esto, ¿no? Como un reporte. Cuando estábamos ingresando, ojo, nosotros ingresamos en el 96. Es decir, teníamos un año de ingreso a SPR y estábamos mandando continuamente investigaciones. Porque eso es lo que te solicita la SPR, para estar dentro del gremio. Bien documentado. Entonces, yo mandé eso y uno de mis partners, uno de mis investigadores, mandó fotografías de las pintas. Y en ese regreso, en ese feedback que nos hacen, nos dicen, ah, ok, muy bien, te faltó esto, te faltó esto. Y pon atención en estas pintas. Porque se están dando una Europa también. Y eso fue lo que dijimos, ah, cabrón. Y empezamos a investigar. Que supongo que por la numerología empezó a surgir una creencia y empezaron a encontrar en textos antiguos, etcétera, ese conocimiento. Exacto. Ese conocimiento. Puta, güey. O sea, te empezó a regar. Te estoy hablando. Y se generó una tulpa, porque la gente lo cree. Bueno, ahí te vas. Es que no fue pública, cabrón. Pero, eh. Ojo, no fue pública de lo que hoy estamos hablando en internet, cabrón. Ajá. O sea, estaba yo hablando en 97, hermano. No había ni que, creo que ni siquiera había internet o no me acuerdo. No, no creo. No, sí, sí, sí. Pero no, no, no era. Pero no era como hoy se lo conocen. Me acuerdo que no estaba tan. Imagínate si una página te la descargaba en 10 minutos, cabrón. Una página. En serio se los digo a todos los que nos están viendo y escuchando que tienen en internet. Hoy. ¿Qué es así? Antes, puta, güey. ¿Cuánto te tardabas en navegar? La neta, Fepo. ¿Por qué? Tres horas para ver tres páginas, güey. Sí. Porque ya que cargaba la página, pues no te salías de ahí, güey. Y empezabas a averiguar qué había. Sí. Y luego querías ver una foto y estaban así chiquitas en una resolución terrible. Le dabas clic y en lo que cargaba. Y luego, no, era esa, era otra. Bueno, no había la vorágine. Lo que sí hubo fueron distintas pintas en distintos puntos de Europa. Y aquí. Del envenimiento. Pero se centraban en Latinoamérica. Y ellos dicen, en Latinoamérica tenemos muchas pintas similares. Investíguen más de esto. Y a mí me dio más curiosidad decir, achinga, ¿por qué? ¿Cómo por qué me dice, investigate más de esto? Bueno, empezamos a investigar FEPO. Encontramos un montón de pintas en las entradas de las iglesias con ese símbolo. Entradas de las iglesias. Y empezamos a escarbarle, cabrón. Y ya empecé a hacer, a ver, un equipo para ciertas colonias. Yo empecé de local, eh. Pues vamos a buscar en esa colonia. ¿Dónde fuiste a grabar? Ajá. Y encontramos como unas 30, 40 pintas. Ah, ¿tanto? Que dijimos, achinga, o sea, una o dos dices, bueno, ok. Entonces este güey. Un güey. Un güey. Pero 30, 40 es muchísimo. No, es un chingo, cabrón. Y luego empezamos a averiguar en catedral. Porque en catedral encontramos en las entradas también las pintas. Y ahí las les pintaban al otro día. Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En la catedral. En la catedral, güey. 97, 98. Cuando llegamos directamente a catedral. Ajá. Yo por eso, yo creo que por eso soy amigo de los eclesiásticos. Porque yo siempre llego directo, cabrón. Digo, a ver, mira, güey. Tengo este pedo. ¿Me lo puedes, me puedes orientar? ¿Por qué? Yo le dije, güey, están pintando estas cosas. Y las despintan ustedes. Y hay un grafite que tiene un mes, cabrón. Y no lo pelas. Porque esa si la despintas y esta no. ¿Sí me explicó? O sea, la retórica es, güey. Si es un grafite de luz, como el que tienes al mes. ¿Por qué lo despintas al otro día? Tal vez está en la entrada. O igual me hubiera dicho, pues está en la entrada, cabrón. ¿No? Y no. Me dijo, te voy a revelar algo, ven. Y pasamos a un área. Es una biblioteca dentro de catedral. Que da hacia las catacumbas. ¿Ah, sí? Sí, sí existe, hermano. Y nos abrieron un libro del... Habla acerca del advenimiento de la bestia de las... O sea... Si ellos sabían el conocimiento de que eso iba a ocurrir. Sí, güey. Pero, a ver. Estaba escrito. Pero no sabían todos que sí iba a ocurrir. ¿Según tu investigación, ocurrió? Pues tenemos todos los elementos. No solo nosotros de México, güey. Sino de otras partes del mundo. En Europa y en Colombia, Argentina, Venezuela. Se dio muchas pintas y mucho de eso. Aquí se dio una vorágine de unas sectas. Llamadas cefos. Nosotros le llamamos cefos. Ajá. Que eran esas pintas junto con otros símbolos que nosotros denominamos cefos. ¿Por qué cefos? Yo así le puse. Ok. Por darle un simbolismo para no decir la secta ese y encerrada en una especie de círculo como una arroba. Pero una c y una especie de f, ¿no? Ah, ya te entiendo. S, F y encerrado. Entonces yo le puse cefos. Ok. Igual no se llamaron cefos, ¿no? Pero bueno, conforme pasa el tiempo empezamos a averiguar que hay estas pintas y que las hacen esa secta. Y esa secta es satánica. Y entrevistamos a uno, un integrante de esa secta. Pero dicen que sí, en 1999 nació. Y ellos estaban esperando el advenimiento de la bestia. ¿Nació en Latinoamérica? Dicen que al norte del país. Eso es lo único, el último dato que tenemos. ¿De aquí en la República Mexicana? Aquí en la República Mexicana. Al norte del país, colindado con la frontera. Que hoy en día tendría 23, 24 años. Pues es lo que se presume y se dice. Imagínate, digo eso. Si lo vieron. Y puta. Yo soy el... ¿Por qué también pinche? Pincharías también te la mamaste, güey. Es que a mí me suena al Mr. Beast. Le digo, no. O sea, eso. Y yo dije, güey, no. Digo, también pincharías. Tienes la culpa, cabrón. Pues, ¿cómo dices eso? No, es que estoy pensando que por la edad, güey. Ah, bueno, por la edad. Y es un güey muy público. Te lo aseguro, Antonio. Te lo aseguro. Que hay personas que fueron a otros canales. Que tienen que ver con la iglesia. Y etcétera, etcétera. A decir. ¿Ya vieron lo que dijo Antonio? ¿Ya vieron lo que dijo Antonio Zamudio? Está diciendo que el anticristo. Y bla, 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 bla. ¿Qué es lo que te decía? O sea, buscan como que se genere odio. Que se genere pleito. Que se genere discordia. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué? Todo viene en casa. ¿Qué pasa, no? O sea, hasta le digo a mi gente. No los borren. Porque si los borras, estás como alimentándoles eso. Sí, sí, claro. Yo creo que es mucho mejor que uno se dé cuenta y diga. Ay, sí me vi bien mal. ¿No? Lo platicamos antes, ¿no? Aprender a decir. ¿Sabes qué? Si la reen esto y pide una disculpa. Pero te refieres a la mención del Mr. Pisto. No, no, no. A la gente que te estaba diciendo que tú estabas hablando de esto. Y que no, que el anticristo. Y que tú lo estás promoviendo. No, pero no fue eso. Es que no me hablaron. Como atacando. No, me hablaron güeyes que se sentían el anticristo. Que literalmente decían ellos, yo soy el anticristo. Sí, así, así. O te está peor. Y yo dije, no, tienen problemas estos güeyes. ¿Qué onda? Con todo respeto, cabrón. Porque para mí ese tipo de... A ver. Si sustrajeron el producto. Porque eso fue, Fepo. A ver, no nació porque nació y ya nació en una familia feliz. No, güey. Hubo una preparatoria de mujeres. Prepararon esas mujeres. Y esas mujeres dieron a luz en una fecha específica de ese año de 1929. Que era la fecha que ellos esperaban. En sus rollos, güey. Ahora, involucró una secta de la cual la secta estaba conformada con varios gays de mucho dinero. Claro. Llegaron a nacer las criaturas y al cabo de seis, siete mujeres, siete mujeres sustrajeron el producto. ¿Qué es uno de esas? No saben cuál, pero van a estar viendo cuáles. Es una persona, es un niño que nació en el momento exacto de la hora que esperaban. Claro. Pero no fue uno, fueron siete. Ajá. Y los sustrajeron y se los llevaron, güey. A ver, espérame, Antonio. Espérame. Espérame, espérame, espérame. Por eso te digo, a ver, no es como, ah, dicen, ah, no. Confirmado por SPR y por otros organismos, ¿eh? Espérame. Ajá. Espérame. Tú sabes bien, por ejemplo, de las personas que tienen el culto a Moloch. Los de verdad. Bueno, es que. Los de verdad, bro. No, no, no los que ahorita salen y dicen como, ay, sí, los Illuminatis y el Blue Beam y todo ese Blue Beam. No, no, no. A ver, espérate. En serio, en serio, en serio, en serio. Es gente de poder. Gente que tiene muchísimo dinero. Lo que menos quiere es que sea público, güey. Exactamente. Hasta le dan otros nombres. Obvio. Hasta lo cambian. O sea, lo que pasa ahí, neta, no hay foto. O sea, es algo totalmente distinto. Es totalmente ajeno. Y se muere mucha gente que está tratando de investigar. Lo enterado que nosotros estamos es por medio de CPR y todos los organismos que conformaron investigaciones, cada uno en su país, güey. Por eso. Pero a ver, aquí va la pregunta. Ojo. Nada más estaba haciendo una referencia con lo de Moloch porque, bueno, me encanta ese tema. ¿Tú crees que las personas de verdad que se gastan una millonada, que hacen unas cosas terribles con infantes, unas cosas espantosas, y hoy en día tienen más poder que cualquier presidente de México y de Estados Unidos, pero mucho más? Déjate tú el dinero. Poder. Pues no está tan loco lo que hacen, porque sí les funciona. Lo que pasa es que sí existen los pactos. Ahora. Imagínate que tú eres una de esas personas de gran poder y mucho dinero. Y está la posibilidad de que tengas, ya no como una conexión por medio de una figura, adoración, sangre, sacrificios. No, 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 no. Que puedas tener en persona al mismísimo anticristo. Es que sería un atesoramiento muy cabrón. Y si no es cierto, la pura creencia, el concepto, todo lo que hicieron y moviendo. No, no, es que justo se lo comentaba. ¿Tú crees que es real? ¿Tú crees que qué? ¿Que es real? Que la anticristo nació. Ahí te va, ahí te va. ¿Cuál es mi perspectiva? Por favor. De todos los conceptos que yo sí, vimos varios elementos, las pintas relacionadas, la iglesia lo sabía, surgieron otros güeyes contrarios a los cefos, güey. Los hijos de Elohim, así se hacían llamar, güey. Y luego empezaron las pintas, es que ya es otro dato que no te dije, de las pintas del 1999, ese feo que era cefo para mí, empezaron otras pintas con una cruz tipo, una cristiana, una cruz cristiana, una estrella de David en medio y el nombre de Cristo en hebreo. Y empezaron a surgir esas pintas. Y yo llegué a preguntarle a los eclesiásticos en aquel entonces, ¿y esto qué? Dice, pues es que tienen sus campeones, nosotros también. Ah, cabrón, espérame, ¿qué? Sí, bueno, hubo una noticia, que yo no lo digo, está en los anales del periodismo, pero del periodismo de ese dato, de esa nota roja, si tú quieres, que sale en el alarma o cosas así, que hay que buscarla, voy a enfatizarme en eso. Pero hubo una noticia en aquel entonces, del 97, 98, que empezaron a sustraer, voy a decirlo así, tú lo censuras, de un hospital, sustraer fetos para rituales. Sí, y dices, ¿cómo? Entonces empiezas a ver del lado de México, del lado de nuestra parte, porque no fuimos la única agencia, somos una agencia que estuvo en cierta área del centro, pero se dieron aquí pintas, pero también hubo áreas en el norte y en el sur, ¿no? Otras agencias también que están vinculadas a ese perro, que no puedo decir su nombre, yo puedo ostentarlo en mío y ya está ahí. Total que, este, empezaron a ver este tipo de cosas, rituales, rituales que imperaban el sacrificio o el oponente o no el sacrificio, sino a usar elementos de esos, ¿no? Claro, que al final del día es, o sea, es abarrante, ¿no? Y todo con base al advenimiento de, por eso dije, siete mujeres, al registro sí lo teníamos no solo nosotros, sino también el dato nos lo arrojó en el sur y en el norte, principalmente en el norte, cabo. Y esas mujeres no estaban, vaya, no eran como amenazadas y eso, estaban… Eran conscientes de que iban a posiblemente dar a luz al anticristo. Y se sentían ungidas, cabo. Claro. O sea, eran las elegidas, ¿me explico? Así es. Entonces, toda esa vorágine y se compila en el 98, en el centro histórico, nosotros empezamos a ver, ya estábamos súper inmersos en la investigación del advenimiento del anticristo, cabo. Porque nos arrojaba un montón de datos. Entonces, una ocasión en el centro histórico vimos unos güeyes de estos de los que traían como letrados aquí, ¿te acuerdas? No. De estos güeyes que se ponían letraditos, uno aquí y uno atrás. Sí. Vimos como 30 canijos en el centro histórico. Ten cuidado, la bestia viene en camino. El 666, la marca de la bestia. Y hablaban de un chip, chip, y hablaban de un código de barras. De hecho, yo tengo un boletito que, a ver, lo tengo en mis archivos más recónditos. Me dieron un boletito, un folleto, un panfleto. Ajá. Donde venía, ya lo busqué por internet y no lo encuentro, cabrón. Voy a buscar mi archivero donde tengo ese, es un panfleto de este güey, lo fepo. Ajá. Donde el güey que paramos dijimos, oye, ¿qué onda, güey? ¿Por qué traen esta onda? ¿Quiénes son? Yo estoy diciendo, ¿son religiosos o qué son? No, viene la bestia. Y si viene la bestia hay que tener mucho cuidado, hay que prepararnos. Te van a poner un sello. El sello 666, código de barras. Y tú veías el panfleto y tenía una especie de una cabeza humana y atrás tenía un código de barras y decía 666. Que era una marca que te iban a poner los saltos de las altas sectas. Ajá. Por el advenimiento de la bestia. Que iba a tener otro nuevo mundial y un montón de cosas. Yo la verdad es que en un primer momento dije, me saturé tanto, dije, puta, güey, es un chingo. Estos güeyes, ¿son extremistas religiosos? O de plano se tienen que ver con este tema, güey. Claro. O sea, ¿por qué tendrían que hablar del 666? ¿Por qué la marca de la bestia? ¿Y por qué toda la vorágine en estos años del advenimiento de la bestia en 1999, güey? Ojo, público entre comillas, FEPO, porque no sé, no... Yo que recuerde noticias así más que la que te dije, máximo. Nosotros en el 2007 revelamos en Televisa la entrevista con uno de los cefos hasta el 2007. ¿Se cubrió la cara o algo así? Sí, o sea, el güey estaba en su... Y ese material lo tiene Televisa. Con su gorra y empezó a hablarnos. Él se sale o él trata de zafarse cuando le piden ofrenda a uno de sus familiares. Dentro de la secta. Sí, claro. Y la ofrenda era con base a que fueran fieles. Claro. Fieles a ellos. Claro. Entonces, ahí los agarraban. Pero él se sale junto con otro de jerarquía más alta. Entonces, el intermediario de la comunicación de lo que supimos de la secta y el por qué sí confirmamos que era con base al advenimiento del anticristo, fue por medio del obrero. Así le decimos, el obrero. El obrero es la jerarquía más baja. Que es el... Perdón, es el que entrevistamos. Ajá. Pero en el que entrevistamos se sale con ese otro de jerarquía más alta. Y es el que nos dice todo eso. ¿Y les dijo que sí nació? Sí nació, güey. No saben cuál es, pero saben que está entre esos siete. No sabemos en qué mujer. Tiene que pasar. Como se llama nada. No sabemos que hubo los siete nacimientos en el momento indicado, en la hora exacta, el minuto, segundo, y a los siete los extrajeron. Y los pasaron con otras familias, cada uno de ellos. Y se fueron. Sí, los desaparecieron. Ese es el tema que entra al misterio. A nosotros nos revela esto una agencia americana, una de Chicago, que también andaba muy encima del tema. Y ese gran amigo, Smith, yo creo que sí nos está viendo, me dice, si nació, bro, si nació, se lo llevaron. Digo, güey, ¿se llevaron a uno? No, se llevaron a los siete, güey. Pero sí nació. A diferentes familias. O sea, no, se lo llevaron a todos, güey, así. Por eso se lo dan a diferentes familias que saben y ese bebé no sabe. Y no dudes que ese, y es que yo le decía, te lo comento a ti, güey, a ver. A ti te dicen, tú naces en un núcleo familiar, güey, teísta, güey. Y te vinculan con el teísmo, ¿no? Tú naces en un núcleo familiar satánico, güey. Tu creencia va a ser satánica, güey, ¿no? Claro. Si tú naces en un círculo familiar donde es poderoso, donde tiene todos los recursos y te dicen que eres el anticristo, agárrate. Claro. Y ahora dentro de las investigaciones del 99 al 2000, prácticamente empezamos a recabar, como que hicimos un barrido de todo lo que nosotros averiguamos y lo que averiguaron las mexicanas agencias aquí. Y empezamos a llegar a una conclusión. Sea o no sea real, ese chavito o chavita la están preparando para ser una bestia, güey. Así es. Y eso es lo peligroso. Sí, lo van a hacer real. Y uno de ellos dijo, ahorita no lo vemos, y casi nadie lo supo. Pero en unos años va a ser muy público. Y una investigación que se realiza en Europa, en Inglaterra, principalmente uno de los directores de la SPR nos había comentado que el advenimiento del nuevo Mesías estaba en los falsos Mesías. Que posiblemente no era el advenimiento del Mesías nuevo, sino iba a ser el advenimiento del anticristo. Un personaje que lo iban a seguir muchos. O sea, era un personaje no solamente muy público, sino que era, va a ser un gran líder. Está cabrón, güey. A ver. Está muy fuerte. Cuando tú le escarbas. Sí, está muy fuerte. Yo lo he comentado, güey. O sea, digo, nosotros dejamos la investigación que dijimos, bueno, ya, porque ya no encontraste nada, güey. Terminamos el barrido, nace. Tratamos de ubicar dónde. Solamente los gringos se lo reservaron, güey. O sea, los de Chicago supieron, cabrón. ¿Dónde nació? Yo digo que sí, porque le dije, güey, ¿dónde? Y no me quiso decir, güey. Hasta le dije a uno de ellos, a mí se me hace que lo compraron, cabrón. Pero sí nos dijo, sí nació. Nació, bro. Nació, bro. Me acuerdo, güey. Y dije, ¿dónde, güey? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién lo tiene? ¿Quién los tiene, güey? ¿No? Luego del 99 al 2000 empezamos a tratar de buscar más. Ya no había nada. O sea, disappear, güey. O sea, vamos a contar que toda la vorágine, ya lo que te digo. Ya no había pintas, se deshizo las sectas, todo. Sí. Hasta de la propia iglesia, cabrón. Que tenían como los campeones también. Fum. Desaparecieron. Por alguna razón. Se finir. Bye. Y se me dice, güey, ¿qué pedo? O sea, como, ¿para qué se ponen de acuerdo esta bola de cabrón? Eso es lo que me he comentado. Como, ¿para qué haces tanto pinche show? Si al final del día lo estás. O sea, ¿lo vas a hacer público y no? ¿No crees que más o menos lo permiten? Porque les funciona trabajar en conjunto y que ocurra. Parecer que lo detengo, pero lo dejo pasar. Yo llegué a un punto en que le dije al eclesiástico de catedral que nos abre esos archivos. Que es algo bien curioso. No los abre porque evidentemente llegamos y le dijimos, oye, a ver, ¿por qué esto y esto y esto? Ajá. Nosotros estamos haciendo un reportaje de las pintas en las iglesias. Ajá. Y le enseñamos fotos. Solo así se abrió, mi hija. A ver, te voy a mostrar algo. Esto tendría que ver con esto, pero ellos, a ver, él estaba escéptico todavía, ¿eh? Está escrito, pero decía, yo te escucho a ti escéptico. Es que tu pinta, me dice, tu pinta, la de la casa de la tía Toña, se parece a esta. Ajá. Y estaba en el libro, cago. Y dices, verch. O sea, estos güeyes, estos no eran unos vándalos, güey. Estos güeyes sabían lo que escribían. Ni eran unos vándalos, ni eran unos locos. No, 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 no. Ni eran unos güeyes que dijeron, ay, güey, minche, saving satin. No, satán. Exacto, bro. Yo no puedo tener acceso a ese libro. No, güey. Nosotros, de pura cagada, vete a saber. O, y uno nos vio tan serios que dijo, a ver, güey. O, el símbolo, cago. ¿Qué fue eso? Pero nos deja ver. Dice, a ver, ya, ¿te ayuda? Ah, perfecto. Váyanse. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Eso es lo que hace la investigación. Honestamente, es fascinante. Pero luego también es cabrosa y peligrosa. Justo, justo, justo eso. Porque surgió de esa idea. Si te parece, cerramos con la idea. Y ya, nos vamos al juego. No hemos podido, gajo. No, pero es que está bien, qué bueno. Así pasa, gajo. Con estos buenos podcasts, amigo. Me dice una persona. Oye, este... Ay, es que no quiero hablar mal de nadie. Pero todo esto de los brujos, los contactados, etcétera, etcétera. Ya sabes a lo que voy. De repente, le comento a alguien en privado. Le dije, mira, yo he visto cosas increíbles. Pero eso no significa el que yo vea cosas increíbles. No significa que pueda validar yo a las personas. No significa que esta persona sea el anticristo. No significa que este sea el brujo más chingón de todos y cobra lo que tú quieras y salva de todos los males a todo el mundo o genera todos los males de todo el mundo. No. Claro. He visto cosas increíbles. Sí. Pero no quiere decir que estas personas puedan tener el control de eso. O sea, que sea real. Ahora, conozco a una persona, Antonio, que llevo no sé cuánto tiempo, meses. Voy a cumplir el año. Detrás, 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 detrás. Así, hasta influenciando como que muy amablemente a otras personas. Oye, por favor, ayúdame con esta persona que espero que lo logre. Mira, hasta un doctor que me dijo, o sea, me parece súper interesante todo esto, pero yo no puedo creer en estas cosas. Y yo le dije, claro, pero tú puedes ver un video y decir si esto es falso o, bueno, al menos yo creo que esto es real. Pero tú tienes una visión médica. Ve este video y dime qué opinas. Me dijo, es la única vez, la única vez en toda mi vida que he visto algo que creo que es real. La única vez que no tengo explicación. No tengo explicación. Creo que eso que está ocurriendo ahí es real. Pero no tengo explicación. Y dije, muy bien. Porque yo ya sabía que esta persona sí es de verdad. Y entonces, hablando de todos estos que son brujos y brujas y etcétera. A una persona por la que conocí a esta otra persona. Que quiero convencerla de lograr algo más. Entonces, le dijo, oye, es que esta persona me está amenazando. Todos mienten. Todos mienten. No, es que bla, 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 bla. Es que el diablo. Es que los arcontes. Es que la santa muerte. Y esta persona le dijo, dame tu teléfono. Claro. Clic. Hola. Oye, habla tal persona. Mira. No, que yo, que bla, 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 bla. Que le voy a pedir, no sé qué. Que ahorita voy a hacer esto. Y que la magia negra. Sí, 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 sí. Perfecto. Claro. Es más. No nada más te voy a dar mi nombre. Te doy mi fecha de nacimiento. Y hasta dime a dónde te mando una foto. Lo que tú necesites. Todo lo que quieras. ¿Qué quieres que te deje? ¿Mi dirección? Claro, claro. No tengo miedo porque no me puedes hacer nada. Porque estás mintiendo. ¿Vale? Así que deja a esta persona en paz. Adiós. Clic. Le colgó. Y esta persona dejó de molestar a mi contacto. Y me dice, ¿Por qué? Yo le dije, ¿Tú crees que una persona que realmente pueda hacer este tipo de trabajos, lo va a hacer todos los días con 20 personas al día? No manches. O sea, a ver, ¿Eres tan bueno que puedes escribir un libro? ¿Vas a escribir 20 libros diarios? Es imposible. No funciona de esa manera. Las 20 personas para las que están trabajando todos los días, les están sacando dinero. Esa es la verdad. No, pues obvio. Se está volviendo millonario, cabrón. No quiere decir que no puedan hacerlo. Quiere decir que deciden no hacerlo. O quiere decir que simplemente te da como el resquicio de lo que sí. Claro. Por eso solamente son cosas pequeñas. Uno tiene que tener mucho cuidado. Y nos tenemos que quitar de la cabeza la idea de que hay un demonio en mi casa. Es improbable que haya un demonio en tu casa. Por eso las investigaciones cuestan tanto tiempo. Porque son pocas las reales. Más encontrar a las personas indicadas para que te arrojen esa información. Yo lo estoy revelando ahorita. Estamos hablando del 97. A la fecha. Ahorita lo revelamos en 2007. Pero revelamos nada más lo de la secta, Fepo. No el behind de todo, ¿sabes? Claro. Y eso lo hicimos a nivel nacional en televisión. En Canal 4 con Alfredo Adame. Ah, eso estaba bueno. Sí, es cierto. Sí, güey. Nosotros lo hicimos ahí, hermano. Lo hicimos ahí en vivo en la mañana. Y no solamente revelamos las sectas, punto. Nada más, ¿eh? A los cefos. Por así decirlo, los quemamos, por así decirlo, ¿no? Y eran los cefos, nada más. Pero no hablamos del behind, todo el contexto que hoy te estoy revelando. Y que he revelado en dos podcasts. En el tuyo y en el de Arias, güey. Punto. O sea, no se acabó. Pero, a ver. Hay uno. Hay uno solo. Que es coherente con lo que está diciendo. De estos 30 pelados que se sienten en Anticristo. Pero, pues, hermano, pues. Pero es que. Dudosísimo, güey. O sea. Esa es la parte que está viendo. Porque yo no soy investigador. Tú eres investigador. Sí, sí, sí. Tú eres investigador. Entonces, yo de repente encuentro cosas. Y yo me. No es que me las crea. Quiero creerlas. Quiero que sea. I want to believe. Y me he llevado unos guamazos. De verdad. Hermano, es que yo te. Mira, imagínate. 30 años ya. Porque yo te escucho con todas estas historias. Pero te escucho dudoso. Es que imagínate. 30 años. 2024 ya va a cumplir la agencia. 30 años. Formas una coraza. Puta, güey. O sea, imagínate cuánta falacia no encontramos, hermano. ¿Te digo algo? ¡Ah! Hay una persona. Hay una persona. Tampoco ha estado en el podcast. No vayan a pensar que es tal persona o tal. Tampoco ha estado en el podcast. Ajá. Yo quiero mucho a todas las personas que han estado y que han dicho su verdad. Que han sido honestos. Y que han dicho, me pasó esto. Por ejemplo, tú me dijiste, ¿cuál brujo mayor? Unicornio negro. Yo siempre voy a apreciar el hecho de que como persona me haya hablado de este tema. De lo que pasó cuando él ya estaba desahuciado. Y ya se estaba despidiendo de su familia. E hizo un acto de gracias, Albita. Y de repente, velo. Ahí está. Ya. ¿Me entiendes? Uh-huh. Varias cosas. Pero eso no quiere decir, ojo. Yo no valido a nadie. Yo no tengo la autoridad de validar a nadie. Y a ver, ojo. También, a ver, la investigadora hace su investigación. Exacto. Y aún así estás escéptico. Es que, a ver, por ejemplo. Insisto. Tienes que ser neutral. Sí, güey. Es que te lo voy a poner así. Imagínate si hubieran ubicado a las mujeres estas. Ajá. ¿Qué hay que hacer? Uno, yo les decía. Lo orientamos por el rollo sectario, güey. Y si es secta, ya se había hablado de David Kores. Ya se había hablado de estos. Sí, sí, los sectares. Los falsos mecías, güey. A ver, no vamos tan lejos. Ahí están los de Nexium, güey. Sí. Loco, demente, cabrón. Y como esos güeyes hay un montón. Y yo le he dicho, Fepo. Un cabrón. Necesitas que te haga caso. Uno solo. Para formar una secta tan peligrosa como la de estos güeyes. Sí. Uno solo, güey. Y Heaven's Gate. Bueno. Jonestown. Heaven's Gate fue prácticamente en ese lapsus del 97 al 99, güey. Sí. Con el Heady Bob, ¿no? Sí. Y este pinche loco los hizo que se desvivieran, güey, ¿no? Sí. Que dices, son siete a comparación del de Huaco, Texas. Que, güey, fue un colectivo de más de 150, 200 personas, güey. ¿Tiene Jonestown, eran? A ver. Cientos. El otro loquito que lo metieron apenas. El de La Luz del Mundo, cabrón. Sí. A ver. Ahí seguimos esperando la réplica, ¿eh? Por cierto. Es que, a ver, yo, a mí me dices, ¿cómo, cómo contrarrestas? Pues, oríllalo por sectarios, güey. El sectario no es que, vaya, evitémonos un David Courage, evitémonos un pinche loco este, el que se siente extraterrestre, los Heaven Gates. Evitemos esos, güey, para que no haya esto. Entonces me decían, ¿qué haces si las encuentras? Pues, autoridades, a ver, cabrón aquí, hay sectas, ¿no? Pero, a ver, espérame, 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 espérame. Pero no encontramos. Es que, pero... No te quiero poner en una encrucijada. Solamente quiero que me digas una cosa. Vamos a dejar de lado al investigador. Como yo la vez pasada te lo dije, yo vi varias veces, así, la realidad del fenómeno extraterrestre. No el fenómeno no humano, que es otra cosa bien compleja. Extraterrestres tal cual. A metros de mí. A mí no me importa que existan 99.99% de evidencias falsas. No importa que el 99.99% de los contactados mientan. Sé que por ahí hay alguien que dice la verdad. Lo entiendo. Lo sé, lo sé, lo sé. Y no voy a quitar el dedo del renglón. Si a mí me lo preguntas, te puedo decir, yo creo en esta persona. Pero eso es lo que yo creo. Y posiblemente me voy a equivocar. Pero bueno. En el tema paranormal. Tú, Antonio Samudio, ¿crees que es posible que en realidad sí haya nacido el anticristo? Yo creo que no nació el anticristo. Ajá. Nació un colectivo de personas que dedujeron esa actitud del nacimiento. Ajá. Y que por unos escritos, por ejemplo, el advenimiento del Papa Negro, como que confabularon una bola del colectivo de locos a decir, viene el anticristo. Ojo, lo radico totalmente en la demencia. ¿No crees que haya algo paranormal ahí? Pero ahí te va. A ver. ¿Por qué está escrito en esos libros antiguos de catedral? Exactamente. Porque esos símbolos. Y es donde digo, híjole, me desafía, güey. Por eso estoy fascinado. Por la fascinación de que el desafío para mí, como Antonio Samudio, investigador. Yo no creo, güey. A ver, ojo, los investigadores, si lo he dicho, no somos creyentes. Investigamos, brother. Pero para justo no sesgar la creencia de decir lo que estás diciendo. ¿Crees que haya nacido? Yo creo que sí nació un colectivo de ciertos individuos entre mujeres y niños. Niñas y niños que lamentablemente se sustrajeron por una ideología. Que lo creen. Que lo creen. Y lo van a llevar a cabo porque lo creen. Y la bronca es que lo van a criar con ese concepto. Y agárrate, cabrón. Entonces sí es el anticristo. Con poder, con la creencia. Con todo, cabrón. O sea, imagínate. A ver, es que no vamos tan lejos. Buda. Es Siddhartha. Buda, en la actualidad, o los monjes esos que... Dalai Lama. Dalai Lama, que siguen los preparando para los Dalai Lama. Dalai Lama es tradición pura, cabrón. Pero hay una cuestión paranormal ahí. La cuestión paranormal es que sí son identificados muy cañón. Y que genéticamente no, pero fisionomía sí. Pero, brother. Recuerdos de cosas que no viviste, etc. Eso sí, pero quién sabe si sería la anécdota, brother. Por eso. Pero esa es la parte, la misteriosa. Pero el hecho de que ellos se lo crean. Y que todos lo crean, lo convierte y lo hace real. Por eso el Dalai Lama lo encuentran en los poblados, cabrón. Y existe. Obvio. Y en este caso es lo mismo extrapolado al satanismo. Al anticristo. Entonces existe. Ahora, vamos a conceptualizar el anticristo. Estos güeyes del Cepho pintaban pintas de satanismo, güey. Ajá. Que si tú, yo he entrevistado a los teístas de la iglesia satánica. Y son todo menos lo que uno pensaría, cabrón. Vamos a revelar eso en el canal de los agentes. Ah, eso va a estar guiando. Hice unas entrevistas, hermano. De teístas adoradores de satán. Pero tú no, tú hablas con ellos y no estás hablando con justo Anton Sandor Lavey, güey. ¿Sí me explico? O sea, es otro personaje que tú ves, busquen a Anton Sandor Lavey. Y ves al clásico diablo, güey. Y es creador de la iglesia satánica. Es como personaje, ¿no? Es que es como hablar de Uri Keller. Sí, también. Gran mentalista, cabrón. Más público que todos, ¿no? Ya estaba haciendo spoiler, ¿verdad? Como nichos, ¿eh? Sí, ya estaba haciendo spoiler. Sí, sí, sí. Es como nichos, me explicó. Pero a ver, en creencia no lo creo. Pero es peligroso que nazcan en medio de. Claro. Que por eso puse de ejemplo sectas. A ver, güey. Nexium. Güey. Yo sí, a mí, a mi punto de vista, cuando escucho a las chavas, a todas las mujeres que caían, entonces digo, güey, qué pinche falta de terapia psicológica y psiquiátrica, cabrón. O sea, ¿por qué no? En vez de ir a una pinche cúmulo de locos, cabrón, que te van a desvirtuar tu realidad, te vas con una terapia y te sale más barata, cabrón. ¿Por qué? Porque son los conceptos que te ordenaces y lo que crees, lo que decías. Yo como escéptico, pues lo hago así, lo pienso así, brutalmente en esto digo, no mames, es que a quién le entra eso. Bueno, hay gente así. Sí. Como hay gente allá afuera que busca la respuesta mágica, cabrón. Sí. Sí. Y si eso funciona, yo lo vi en Milagros Decodificados en History Channel, yo lo dije, el hombre tiene la capacidad de crear su propio milagro. ¡Oh! Con esto yo creo que cerraríamos, güey. ¡Antonio! Yo creo que la güija la vamos a dejar mejor para... No, no, ya, así, vamos directo a la güija, por favor. ¿Sí? Te voy a explicar todos los elementos de los cuales es importante. Muchas veces nos hacen el cuestionamiento, oye, pero ¿por qué bajan? ¿Por qué oscuridad? Ajá. ¿Por qué la luz de velas? Porque se hacen las sesiones siempre a luz de velas. Sí. Usualmente no lo hacemos a luz de vela común, sino a sirio, porque el sirio tiene una candela un poco más fuerte. Ok. Y en un espacio más encerrado, o sea, sí se ve, vaya, no es una cuestión de qué potestas aciga. Pero lo importante es que las condiciones en las que las entidades espirituales que están atrapadas en espacio-tiempo en algún punto de nuestro lugar, pues ellas están en plenitud de oscuridad. Cuando yo te hablo de la apertura de un umbral, este es un umbral, no es una puerta per se, es una luz al final del camino, por así decirlo, o es una luz al final del túnel. Dentro de la psicología o la concepción de las entidades es estar en penumbra. Lo adverso a penumbra es... La luz. ...umbral. Claro. Entonces, cuando tú le das el contexto de, yo te abro este umbral, que es parte de la letanía que acabas de recitar. Cuando te hablo acerca del limen, limen es la luz. Acércate a la luz. Quiero saber de ti. Entonces, en esta primera letanía, que es la que acabamos de realizar, las entidades que yacen en espacio-tiempo en esta zona, ya nos están viendo. La diferencia es que cuando yo empiezo a abrir una comunicación, es cuando yo coloco el dedo sobre la planchete. Pero lo vas a colocar como está la imagen. Así, Fepo. ¿Por qué? Esto tiene un significado. No es una cuestión específica de que sea, ah, pues se ve bonito. No. Porque tú estás haciendo una indicación. Por eso es un elemento de sujeción. No es así, ni así, ni así, no. Es así. Como apuntando con el dedo. Exactamente. Yo te apunto y te hago aquí. Acuérdate que te hablaba del ocultista. ¿Ok? ¿Qué mano quieres usar? Puedes cambiarlas. No, es indiferente. Ok. Vas a respirar profundo. Exhalar. Y al momento de exhalar vas a decir, Entity Quote. Entity Quote. Medatium. Medatium. In espatio et tempore. In espatio et tempore. Cuyus vesperis. Cuyus vesperis. Antífona. Antífona. Invocatimus. Invocatimus. Invocatimus est. Invocatimus est. Respira profundo. Y al momento de exhalar, Colócas el dedo. Sobre. Ahora, sobre es así. No así, no así, es así. Ok. Podemos preguntar, ¿Qué se siente? Se siente como un ligero imán, como un magnetismo. Y lo único que va a hacer es dejarse llevar. Si yo intenciono un movimiento, así te vas a dar cuenta. ¿Me explico? De igual manera tú. Ok. Pregunta. ¿Hay alguien aquí? Pregunta. Si eres una entidad de paso, sí o no. Pregunta. ¿Eres una entidad de paso, sí o no? Sí. Entidad que ya es en este espacio y tiempo, te preguntamos, te exigimos, nos contestes, ¿eres una entidad de paso, sí o no? ¿Viste cómo se siente? Ligerito, ligerito. Sí, sí, sí. No te entiendo. ¿Estás señalando una letra, sí o no? No. Ahora, así, ojo, las preguntas se me olvidó, las preguntas son demandantes. Ok. No pueden ser preguntas de, estás aquí. No. ¿Estás señalando una letra, sí o no? Bien. Ok. Estás muy ambiguo, no te entiendo, dile. Estás muy ambiguo, no te entiendo. ¿Puedes decirme tu nombre? Así. ¿Puedes decirme tu nombre? Bien. No te entiendo, ¿es V? ¿Qué es? ¿V? ¿Sí o no? Bien. ¿V? Sí, es V. ¿V qué? Dile. ¿V qué? ¿V qué más? Bien. ¿E? ¿V, E? ¿Es una E? Ajá. ¿Sí o no? Ok. A ver, ojo, eh. Espérame, güey. Va a separar tantito el brazo. Ya, ya no estoy acostumbrado a esto acá. ¿Sabes por qué? Me duele la... Sí, también. Me puedo cambiar de mando, ¿verdad? Sí, claro, claro. A ver, ojo. Esto también para que no se vean con la finta. A ver, si no se rompe el círculo de comunicación, es decir, Fepo y yo estamos haciendo una comunicación, sí la hay. Nos está deletrando, pero es muy lento, ¿ok? Y sí, yo tengo 45 años y estoy así, ya el pinche brazo me está temblando, ¿ok? Sí hay que hacer como de tal manera que sí nos estemos más cómodos, güey, porque si no... Bueno, yo por lo rojo que estoy, güey, pero... A ver. Ok. ¿Puedo cambiar de mando, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ojo, no es una cuestión... ¿Se paro y ya valió? No. Porque tú estás haciendo ritual de apertura y en el ritual de apertura yo hice una sujeción. Entonces, la entidad está aquí. Cuando yo cierre, si yo me levanto y le digo, Fepo, no, vámonos ya a la chingada, pues puede cerrarse o puede liberarse la entidad incluso días después, pero la bronca va a venir después. Ok. Ok, ok. Tú dime, ¿ya listo? Listo. Listo. Sigamos. V-E. ¿No? Dijo. V-E-X. V-E-X. A ver, me está señalando... Ojo. Oh, bien. Bien, 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 bien. Bien, güey. Ah, ok. No está señalando. No está diciendo V de ver. ¿Sí o no? Ok. V-E-X. V-E-X. No te entiendo. ¿Qué es V-E-X? Dime qué letra sigue. La X. ¿Qué letra sigue? Ahora. ¿De letra A una letra más? Exacto. ¿Qué vas a repetir conmigo? Cuyos vésperis. Cuyos vésperis. Cuyos vésperis. Antífona. Antífona. Invocatimus. Invocatimus. Invocatimus est. Invocatimus est. Dime tu nombre ahora. Así de... Dime tu nombre ahora. Bien. ¿Qué margó? R. R. Continúa. De letra A tu nombre. Dile, es una orden. Es una orden. De letra A tu nombre. Bien. R. Raqué. Bien. Pinche brazo ya me canseca. Raúl. Pregúntale. ¿Es tu nombre Raúl? Sí o no. Sí o no. Pues yo creo que sí, ¿no? Es una S. Ah, ok. Estás... A ver, confirmale. ¿Es una S, sí o no? ¿Es una S, sí o no? Sobre... Es una S de sí o no. Indícame. Ok. Pregúntale su edad. ¿Qué edad tienes? Dime tu edad. Bien. ¿Seis? ¿Seis? Ajá. Seis. ¿Seis qué más? Exacto. Seis años. ¿Tienes seis años o tienes más de sesenta años? Sí. Ok. Uy, hijo de tu madre. ¿Sentiste, güey? Sí, se mueve de repente. ¿Sentiste ese movimiento, güey? Sesenta y siete, ¿no? Sesenta y siete. Ah, confirmale. Sesenta y siete. ¿Tienes sesenta y siete años? Sí o no. Sí o no. Ok. Ok. Chingo el pinche puntero. Ah, eso es lo bonito, caray. A ver. Se fue hacia la S, ¿no? A la S. A ver, a ver. Sé que te cuesta trabajo, pero necesitamos saber qué haces aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Puta. No mames. Ah. ¿Ah? Verga. ¿De? ¿A de? ¿A de? ¿E? ¿F? A ver. No te entiendo, dile. No te entiendo. Continúa. ¿A de qué? ¿A de qué? ¿A de? Ya, vámonos directo. ¿Moriste aquí sí o no? Dile. ¿Moriste aquí sí o no? ¿Se atoró ahí? ¿En la S o dónde? Cerca de la S. ¿Moriste aquí sí o no? A ver, dijo que es Raúl, 67 años. Uh-huh. Y no ha hecho más que ambigüedades. Ok. Vas a respirar profundo. Exhalamos. Y repites conmigo, entidad que yaces en este espacio y tiempo. Entidad que yaces en este espacio y tiempo. Libera a Raúl. Libera a Raúl. Queremos contactar con alguien más. Queremos contactar con alguien más. Ahora. Ahora. Respira profundo y exhala. Separa los dedos. Descansa y vamos a reanudar. A ver. ¿Qué es lo que sucede con esto? O sea, a ver, cuando tenemos una entidad que sí. A ver, ahorita, por ejemplo, tenemos una comunicación muy ambigua. Ajá. Se llama Raúl. Y luego que. 67 años. 67 años. Y que murió. Bueno, le intentamos preguntar si murió aquí o dónde murió o qué pasó. Y nada más dijo AD no sé qué. Ajá. AD. AD no sé qué. Cuando hay una sesión muy ambigua como esta, pues no te da elementos. Pero, ojo, también estamos como muy a ciegas porque no sabemos. Pues realmente si es un Raúl de 67 años de edad avanzada que lamentablemente murió aquí. Si fue un vecino del lugar. O sea, hay cosas que se tienen que preguntar como más específicas. Por eso se hace en lugares donde hay un antecedente histórico. Por eso se adecua a una investigación con la Ouija. Es decir, casa a los 400 años, por darte un adelanto, 400 años que te definen a ti. Hace 400 años en esa casa pasaron, imagínate. Sí, la historia está tremenda. Es la parte de la edificación de esa casa, es parte de la edificación de la Catedral Metropolitana de México. Así es. Le perteneció a los franciscanos. Y ellos, junto con otro, no me acuerdo cómo se llama, es un monje que impuso la Inquisición en México. ¿Cuáles serían las preguntas? Tienen que ir relacionadas con ese tiempo, con lo que… O sea, ojo, nosotros como investigadores decimos, ok, referencia, perdón, franciscanos, no, dominicos. Son dominicos porque incluso está la Plaza Santo Domingo a unos pasos y está el Palacio de Tortura a unos pasos también. Entonces, mi labor como investigador fue poner el uso de una tabla aguja y decir, ok, voy a contactar con ellos, pues voy a preguntarles a ellos directamente quiénes vivieron y murieron aquí. ¿Te puedo comentar unas cosas? Es que la gente, pues, hoy me di cuenta de algo que es muy interesante. Uno, te queda como calambrado el dedo, como si tuvieras dado un toque. Sí, además la posición. Pero la puntita del dedo. Ajá, es que se siente, a ver tú, explícame, explícales qué se siente. Como si hubieras tocado algo eléctrico. Un rato se te queda una sensación así en la punta del dedo. Y al momento que la plancha te empieza a moverse, ¿cómo se siente? Es bien raro porque… Es como, porque… ¿Ya lo puedo tocar o no? Ya. ¿Puedo tocarlo así normal? Espera, 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 espera. ¿Estás centrada la cámara en la Ouija, güey? Se movió, ¿verdad? Sí. ¿La viste? Sí. Pero pensé que me lo estaba imaginando. No, güey, yo también llegué a un momento en que dije, no más, me lo estoy imaginando, qué pedo. Por eso dije, espérate, espérate, espérate. A ver. Sin dar tanta información entre los dos. ¿Hacia dónde se movió? Ah, sí, ya. Ajá. 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 Este, ahora, es muy difícil que pase si puede pasar, solamente así y se pueden, pero son movimientos muy tenues. Es que hay una cosa porque es como el material que está hecho, cuando tú pones tu dedo encima, se queda como, como que el peso de tu mano… Sí. Hace que no se pueda mover. Sí, exacto. Y cuando se empieza a mover, o sea, es como que, o sea, tú mismo tienes como un peso, movimiento quizá. Sí, sí, sí. Pero es como si desde abajo alguien empujara. Ajá. Como si hubiera un tercer dedo. Es más, cuando tú pones por primera vez el dedo, sientes incluso… Sí, mira, si lo haces así, no se mueve. Por eso le decía yo a Fepa, si yo intenciono el movimiento, él lo va a notar en dos patadas. De hecho, yo iba siguiendo el movimiento. Sí, sí, sí. Muy siguiendo el movimiento. Exacto. Entonces, por eso incluso hay veces que hacemos esto. Ajá. Porque pensamos que somos nosotros. Sí. Que involuntariamente lo estás moviendo. Sí. Pero a ver, ahí te va otra cosa. Mira, mira, mira. Hay algo que también entra… Muchos escépticos les hablan, yo te cuento, que es el efecto ideomotor. El efecto ideomotor es que nuestras mentes están focalizadas en que hay una posible conexión y que, bueno, también está bien y verosímil, porque dicen que intencionalmente podemos mover el objeto. O sea, aplicarías telequinesia. Uno. Dos, telepatía. Ajá. O sea, Fepo y yo tendríamos que tener una comunicación telepata para decir, ahora R, ahora T, ahora T. ¿Sabes? Sí, porque si no yo me iría hacia el sí y tú te irías hacia el A. Totalmente. Entonces, estamos haciendo una especie de dialéctica con algo que se esté comunicando, pero bien como dice Fepo. Y así se siente. Se siente como una especie de imán. Ajá. ¿Te acuerdas que te decía? Es como una especie de barril, como si tuviera airecito. Ajá. Pero lo más impresionante es cuando… Ahorita está leve. Cuando se mueve rápido, ¿no? O sea, de repente quiera la plancheta así. Y la gente, cuando pasa eso, la gente la retira. Sí, yo iba a retirar cuando se empezó a hacer así. Ajá, ajá. Yo dije, sí. Sí, sí, sí. A ver, sí saca de onda porque evidentemente dices, güey, ¿lo está moviendo una entidad o qué onda? Sí, se siente raro. ¿No? Se siente raro. ¿Quieres que busquemos otra? A ver, otro ejemplo. Ahora, la tabla. Ah, por cierto, revísala. Perdón, eso no lo hicimos. No, pues es… Revísala, chécala. No tiene algún tipo de imán. No. Vi la tabla de las de farmacia. Ok. Importante porque muchas veces dice la gente, no, pues es como el péndulo. ¿Sabes qué? Me encontré un video en TikTok más falso que dices, no seas mamón. De los que preguntan del péndulo. El péndulo caótico, así le llaman. Ok. El péndulo caótico es un ejercicio física, güey. ¿Qué está seguido, güey? ¿Qué está seguido, güey? ¿Qué está seguido, güey? Sí, claro. Entonces, son imanes similares con los polos similares donde se repele. Pero tienen como seis imanes. Entonces, todo el movimiento que tú ejerzas del péndulo este va a ser errático todo el tiempo. Güey, no mames, Fepo. Tienen… ¿Cómo la gente es tan idiática, caro amigo? No se hace… Tienen un montón de personas preguntando, preguntando, preguntando. Mames, preguntan, pero preguntando en serio. Y ahí está el otro baboso. Me va a engañar mi esposa. Y el picho de péndulo ahí es… Y luego, ah, que no, ¿no? Y dices, güey, vete al video del… Tutorial de cómo se hace un péndulo errático. Y no es nada de evidencia. No mames. Y la gente clavada, caro. Es que he visto un montón de cosas, bro. Ay, mira. Me impresiona, güey. Ojo con esto, porque también es importante, creo que, decir eso a las personas, ¿no? O sea, estamos jugando a la ouija y lo vas a poner en este comentario, pero no está diciendo Antonio que el péndulo no funcione, sino que vemos estas cosas y entonces alguien dice, güey, yo también, yo pongo esto, pero no hay un conocimiento detrás. Sí, güey. Entonces, quien se investiga, lo ves y dices… No mames. No manches. O sea… No mames. Sí. O sea, hasta te da tanta flojera tener el péndulo en la mano que entonces con imanes, Yo iba a hacer uno, dije, voy a hacer uno, güey, para hacer una demostración, ¿no? Pero yo después me dio hueva, dije, no, no, ya. Ahora sé que su Dios los bendiga, güey. ¿Quieres uno? Yo tengo uno aquí. ¿Un péndulo errático? No, no errático, no. No de verdad. Pero no lo utilizo para adivinación, no manches. Bueno, nosotros utilizamos el péndulo victoriano, que es una versión de la… Concesión, perdón, de la… Ah, se me olvidó. De la mesa victoriana. Ajá. La clásica de tomados de las manos. Sí. Pero con un péndulo que está aislado totalmente de todos nosotros. Es decir, el péndulo está en un prisma. Ajá. Y lo que haces es preguntarle a la entidad y que mueva el péndulo. El péndulo que está en el prisma. Sí, claro. Y sí, y hay veces que cambia de movimiento, güey. O sea, hay dos movimientos en el péndulo. Así o oscilación. Ajá, oscilación o así, o pendular. Pendular u oscilación, exactamente. Exactamente. Y tú te das cuenta que el péndulo está así y de repente le das una pregunta y se queda quieto y cambia. Y cambia situación, sí. Y es solo, o sea, está ajeno a ti. Pero pues… Comprobación. Ok. Así es. Vamos a hacer un último intento. Venga. Si se comunica Raúl es que evidentemente está sujeto, ¿ok? Entonces, como ya nos dijo Raúl, que es Raúl 67 años, vamos a preguntarle algo alusivo a su edad. Moriste por una enfermedad. Moriste por aquí. Te accidentaste, ¿sabes? Ok. Ok. Respira profundo y exhala. Y repites conmigo. Entity quod medasium. Entity quod medasium. In spatio et tempore. In spatio et tempore. Cuyus vésperis. Cuyus vésperis. Antífona. Antífona. Invocatimus. Invocatimus. Invocatimus est. Invocatimus est. Respira profundo y al momento de exhalar coloca el dedo índice de una sola mano sobre la placeta. Hazle un poquito más para acá, ¿ok? Adelante. Raúl, ¿moriste en este departamento? Bueno, mames. Ahora sí. Chinga, güey. No. ¿Eres de por aquí, Raúl? ¿Vivías por aquí? Es contigo, güey. A ver, pregúntale. Raúl. Así, ¿eh? Raúl. ¿Vivías cerca de este lugar? Ajá. Está bien, güey. Tú tienes... Vingo, tú abriste el umbral. Está bien. Está perfecto. ¿Ese es ocho o sí? Sí. No. O sea, es un sí. Es un sí, sí. A ver, confírmalo. ¿Entonces era un sí? Bien, güey. Bien, güey. No mames, güey. Chefe, pues sí tienes conexión, ¿eh, güey? Vamos a ser un poco más drásticos. ¿Va? Raúl. ¿Por qué estás atorado en este espacio y tiempo? ¿Qué te pasó? Bien, bien. Ay, cabrón. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. ¿Me estás señalando, Raúl, o estás indicando algo? ¿Sí o no? ¿Qué quieres conmigo? A ver, cuéntame. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te molesto? Lo siento, Raúl. Necesito que me digas qué es lo que quieres. ¿Te molesto? ¿Sí o no? Puedes confirmarle. Puede estar de repente, puede ser ambiguo, ¿eh? De repente hay movimientos y movimientos y no sabemos de qué onda. Por eso tú tienes que llevar la batuta, güey. A ver, Raúl. Me acabas de señalar. ¿Me señalaste a mí sí o no? Ok. Sí. ¿Qué es lo que quieres conmigo? Cuéntame. Raúl, aquí estoy. Cuéntame. Ya sé que sí. ¿Nueve? ¿Nueve? Marca mucho el ocho y el nueve, no sé qué. Pregúntale. Ok, espérame un segundo. Raúl. A ver. Ok. Listo. Raúl, ¿qué es lo que estás tratando de decir? Repítelo. Bien. Pregúntale. Sí, de letra algo, güey. ¿Eh? Sí, de letra algo. ¿Qué de letra? Salte. ¿Quién? ¿Quién? Vamos a hacerlo más fácil. Samudio, sí o no. Fepo, sí o no. Rodrigo, sí o no. Potter, sí o no. ¿Sí me explicó? Pero una por una. ¿Yo, güey? Ahí está. ¿Qué? ¿Yo? Tú. Ah, güey. Raúl, a ver. ¿Dónde está? A ver, Raúl. Ahí va. Ya sé, ya sé, ya sé. Güey, que mierda el dedo, Raúl. Aguanta, vara. Ah. A ver, Raúl. Ni en tus sueños, güey. Voy a salir. Mi pregunta va directa. ¿Cómo moriste? Quiero que me contestes aquí y ahora. Cuyos vésperes, antífone, invocátimos, invocátimos, es, ahora. ¿Cómo moriste? ¿Cómo moriste, Raúl? Bien. Entity, good, medation, in espacio, tempore. Cuyos vésperes, antífone, invocátimos, invocátimos, es. Si moriste aquí, dime cómo lo hiciste. ¿Qué recuerdas? Hazlo. ¿Barré? No se puede ser, sí. ¿Tú qué ves ahí? ¿Desde tu puntero qué ves? Yo ya la sé. Ok. ¿Por qué se va al ocho, güey? No sé, güey. C8. Pregúntale si es una calle. C8. ¿Qué estás tratando de decir, Raúl? Repítelo. R. Es R, güey. ¿S-R? ¿S-R? ¿O dices es R? ¿Es R? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien, güey. Sí, sí. Me arrequé. A ver, vas a repetir conmigo, Fepo. Entitit quod medasium. Entitit quod medasium. In espatio et tempore. In espatio et tempore. Cuyus vésperis. Cuyus vésperis. Antífona. Antífona. Invocátimos. Invocátimos. Invocátimos est. Invocátimos est. Como no nos quieres contestar, te despedimos. Como no nos quieres contestar, te despedimos. Ve y sigue tu camino. Ve y sigue tu camino. Quie expatre filocue. Quie expatre. Filocue. Filocue. Tú perdone. Tú perdone. Respira profundo y exhala y separa el dedo. Obviamente estamos bien incómodos, güey. O sea, lo formidable de hacer unas sesiones... Pegadito. Fepo aquí y yo acá. Así. Sí, güey. Así ya no te cuesta tanto un huevo. A ver, ¿qué dijo? Pero siempre en una sesión, güey, ha... Ahorita lo estamos haciendo en ejemplo. Y estamos haciendo en tu estudio, cabrón. Imagínate hacerla en la casa a los 400 años. Sí. Con todo el tiempo que debes de destinarle. Para hacer una sesión, Fepo, ahorita estamos nosotros y tu crew y mi crew. Pero cuando se hace una sesión abocada a una investigación, uno está tomando nota. Otro está haciendo una serie de cuestionamientos donde le pasa al operador. A ver, pero ese otro está haciendo como, hilvanando las letras. Buscando como el significado de la R en la casa, por ejemplo. ¿Se me explicó? Sí. O sea, ¿para qué? Para que el propio operador sepa qué preguntar. Porque nosotros terminamos diciendo, a ver, ¿y qué será esto? ¿Será esto? ¿Será aquello? Y es ambiguo, ¿sabes? Es que eso es lo que me pareció interesante. Porque estabas preguntando que cómo había sido su muerte. Ajá. Y la cuestión es esta. Dijo, ¿salte o salté? Ajá. Es que, a ver, por ejemplo, a ti, en tu mente es, ¿salte o salté? Y si te vibra, ¿salte o salté? ¿Saltaste? ¿Sí o no? ¿Me explicó? Es así, güey. Y el otro experimentador está anotando todo. Entonces, incluso dentro de los experimentadores está el operador. Y el que está externo, que dice, ok, encontré la frase. Esta es la frase, confírmala. Así se hace una sesión para una investigación. Ok. Wow. Y son larguísimas, hermano. ¿Y uno puede jugar solo? Sí, pero ahí entraría mucho tu... Ahí sí entraría una especie de idomotor. No sé. Porque la comprobación, ¿cómo comprobarías? O sea, como, por ejemplo, como la escritura automática. Ah, podría ser, pero tendrías que... Deberíamos hacer un ejercicio de escritura automática para que veas la diferencia entre uno y otro. ¿Tú sabes que lo sabes, eh? Nosotros hacemos escritura automática. ¿Ah, sí? Sí, güey. Dentro de los ejercicios del instrumental de contacto con los espíritus. Pero lo hacemos usualmente con dos personas. Ok. Y sí, es impresionante ver la pluma, cómo la manipulan, güey. O sea... Sí, porque tú estás y empiezas a escribir, ¿no? A ver, una es la escritura común en un operador individual que incluso la puede colocar en su puño así y empieza como si fuera espirógrafo, ¿no? Y de repente empieza a escribir. Y de repente sigue tachando. Pero ahí es desafiante para mí. Yo como investigador y experimentador es decir, puta, ¿estará siendo su idomotor? Por ejemplo, ¿no? Yo, pero a ver, ese es el pensamiento de Antonio Samudio. ¿Cómo lo trato de confirmar? Por medio de una comprobación entre los dos. Una pluma, préstame tu mano. Y así, la otra. Ah, en medio de los dos. Y la pluma en medio de los dos. Y es así. Así. Entonces... Muy parecido a la mija. Muy parecido al... Sí, a la plancheta. O sea, tienes un cursor, güey. Entonces, para evitar justamente... A ver, yo no escribí esto, no. ¿Tú lo moviste? No, tampoco. ¿Sí me explicó? Es que te digo una cosa. O sea, yo noté algunas cuestiones que me parecieron... O sea, por eso me quedaba así, decía... Muy interesante. O sea, preguntó Samudio, ¿me estás hablando a mí o a Fepo? Ajá. Y yo pensé, pues, que iba hacia la Z de Samudio, porque ya se había saltado la F, y se detuvo entre la T y la U. Por eso yo le dije tú, o sea, a ti. Tú preguntaste, a ti te respondió. Entonces, es como una forma inteligente de no tener que deletrear toda una frase. Exacto. Hay una dialéctica. Cuando te hablo de una dialéctica, es que el que está operando, usualmente el que está operando, solamente él realiza las preguntas. Ah, ok. Pero todos los integrantes se formulan preguntas, que es lo que yo te decía. Y al que está escuchando más, ese avienta la pregunta fuerte. Es el operante, exacto. Entonces, puede ser... Es con Rodrigo, es con Rodrigo, ¿sabes? Usualmente se hace como que se enseña un prontar, por así decirlo. Pregúntale esto. Pregúntale esto. Pregúntale esto. Entre los que estamos aquí. Claro. Y ahí es como que descartas también el hecho de que todos empecemos a cuestionarlo y no sepas a quién va dirigida la respuesta. ¿Puedo tocarla? Sí. ¿Otra vez? Sí. O sea, así aunque... Sí. No es cerrado del todo. Sí, no es que... Aparte te voy a decir una cosa. Esta pinche tabla ya está llena de cera y no sé... De hecho, de repente hasta brincaba. Sí. Excepto. Porque se atoraba. Está llena de cera de todas las sesiones que hemos hecho. No, pero de repente se atoraba así. Y la limpio y no queda... Sí, de repente hay como grumitos y se queda y ya está. Se atora. Sí, se atora. Solamente una vez, una vez esta, hizo un giro de 360 grados así sobre su eje y todos se quedaron así. Y les dije, güey, pregúntenle qué es. ¿Por qué ese giro? Ajá. ¿Qué me estás diciendo? ¿O por qué? Por ejemplo, hay veces que señala. Sí. O sea, de repente puede ser que tú dices es una letra y te señala un punto. Y dices es una letra, por eso hay que preguntarle. ¿Es un señalamiento? Por ejemplo, en el tour insólito, que espero que lo vivas pronto, es este... Yo les digo siempre, mándenlo, comándenlo a llevarlo al espejo para fotografiarlo. Sí, sí, sí. O sea... O sea, le pides a la entidad que se vaya al espejo. Le demandas. Y la gente le demandas. Se lo exige. Lo indicas. Y claro, por eso es así. Quiero que vayas al espejo y te manifiestes en el espejo. Muéstrate. ¿Sabes? O, ¿dónde estás? Muéstrate. Dinos dónde te encuentras. Si puede... ¡Pum! Perfecto. Y yo les digo a los del tour. Tome fotografías a su compañero y... ¡Chin, chin, 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 chin! ¿Sabes? Ni puede salir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en...? ¿Qué? ¿Todavía puedo hacer preguntas? Sí. ¿Usabas lentes? Raúl, ¿usabas lentes? ¿Viste algo allá atrás, no? Te vi que recorriste la mirada. No, ahorita tengo que... No. Raúl, ¿hay una persona aquí que usa lentes? Aparte de Zamudio. Sí, bro. ¿Tú conoces a esa persona? No personalices, eh, güey. No. Ah, bueno. Ay, güey. ¿Ya viste como un pinche movimiento a veces errático, a veces muy...? No, ahí está, ahí está. ¿Podemos parar de jugar ya? Sí. Respira profundo y exhala, pero antes tú vas a repetir conmigo. Entidad que yaces en este espacio y tiempo. Entidad que yaces en este espacio y tiempo. Te despido con respeto. Te despido con respeto. Y dejo que sigas tu camino. Y dejo que sigas tu camino. Te dejo abierto este umbral para que puedas alumbrarte. Te dejo abierto este umbral para que puedas alumbrarte. Transivo et antivic. Transivo et antivic. Tibic. Tibic. Aperian asipiet limen. Aperian... Asipiet limen. Asipiet limen. Non terminon sursum. Non terminon sumsum. Tenebris. Tenebris. Que expatre filocue. Que expatri quilocue. Que expatre filocue. Que expatre filocue. Tú perdone. Tú perdone. Que expatre filocue. Que expatre filocue. Que expatre filocue. Filocue. Procedid. Procedid. Respira profundo y exhala y retira los dedos. Listo. Ya estoy. Ya lo puedes apagar. Apagalo. Como tú quieras. ¿Sí? Menos soplado o no importa. Como sea. Ya está. Nada más que si te quema. Me mojé los dedos. Por el babazo. ¿Por qué decías eso? Si lo conoces o no. Este. Es que. Gracias Podcast Paranormal. Porque aprendí una cosa. Que he estado haciendo. Y me gusta hacerla. Pero a veces ya no la controlo. Que es como en ciertos lugares nuevos. Como dar permiso. De que en sueños. Entren. Te comuniquen. Se comuniquen. Entonces yo le decía. Ayer. Antier le dije a Rodrigo. Le dije. Güey. ¿Sabes qué? No sé para qué me traje la caja. O sea. Sí sé para qué me la traje. Pero ni siquiera me acordaba que la traje. Y la tenía en mi cuarto donde dormía. Ok. Y las dos noches que llevamos. Me acuesto. Digo. Estoy súper cansado. Tengo que dormir. Me siento así súper agotado. Y me duermo. Y de repente. Así. O sea. La presencia. De que me despierto. Hacia las cinco de la mañana. Cuatro de la mañana. Me quedas así como. Ahora. La caja. Te quiero preguntar esto. Porque. No lo ocupas ahorita. Pero. Pero no. No es lo de la caja. Ok. O sea. Yo. Yo le decía eso de broma. Pero le dije. Yo sé que va a sonar bien loco. Pero. En sueños. Así. Una persona se me presentó. No la conozco. Y. Como que era muy importante para esa persona. Así. Obsérvame. Ok. Mírame. 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 Y yo. Como. De qué. Por qué. Para qué. Y me despertaba. Entonces. No. No me despertaba yo. La persona. Me despertaba. Ok. Y yo me quedaba así de. Por. O sea. O me dejas dormir. Mira. Acá va a haber algo. Ahora sí hay. Ajá. Ajá. O me dejas dormir. O. O. Qué onda. No. O sea. Estoy estresado. Si hay alguien aquí. Qué onda. No. O sea. Como. Dime. 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 La verdad es que no me dijo nada. O no me acuerdo. Porque igual estaba bien dormido. Pero. Hay que hacer bitácora de sueño. Fepo. Pero sí me acuerdo cómo era la persona. Perfectamente. Es que a ver. Recuerda algo. Los sueños es lo más factible para comunicarse con los muertos. Sí. Ya sé. Y es lo más light ofrezado. Ajá. Porque tu subconsciente no está tan consciente. Por eso es subconsciente. De que te puedes encontrar un familiar fallecido. Por ejemplo. No era familiar mío. Por eso te dije. No. 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 No tiene nada que ver con familia. No. Pero sí me mostraba que usaba lentes. Y ahorita lo confirmaste. Por eso pregunté. Por eso dije. Pero. Pero. El de. El que estaba ahí en mis sueños. En tus sueños. Que estuvo. Y te sucedió aquí. Sí. Aquí. Ah no. Pues estaba. Aquí dos veces. O sea. De hecho me desperté. Me paré. Y fue así como. Así de. Pero dime algo. A ver. O déjame dormir. A ver. Eso es. Eso lo que hizo fue. Pues como también un método de comprobación. Güey. Es decir. Tuve una experiencia onírica. Relacionada con alguna entidad que él evocó. En su propia. Noción de decir. Ok. Quiero que se manifieste algo. O algo así fue. ¿No? No. Yo quería dormir. Pero. Pero es que a veces lo hago. Y me he dado cuenta de que. De que funciona más. Cuando estoy demasiado cansado físicamente. Ya. Como que entro en un sueño profundo. Y entonces ocurre. Entonces a veces cuando estoy muy cansado físicamente. Me acuesto. Apago todo. Que esté en total oscuridad. Me relajo. Me pongo en una posición muy cómoda. Y entonces me quedo pensando. En una persona en específico. O en general. Ya. Y doy acceso. Así como te permito que entres. Y me digas lo que me tengas que decir. O contéstame. Pero la persona que tú visualizas. Las previsualizas. O dices una persona. Solo si es familiar. Ah ok. Si. Si ocurrió algo. En el lugar. Quien sea. No tienes. No podrías. Porque no conocerías a la persona. Claro. Pero yo no. Yo no permití el acceso a nadie. Simplemente estaba muy cansado. No entendí. Y entonces como a las. Cuatro. Cinco de la mañana. Algo así. Es. Como que interrumpió mi sueño. Para mostrarse. Ajá. Y no hablaba. Y lo viste con lentes. Sí. Pero. Pero me mostraba los lentes. Pero yo. En mi sueño yo era así como de. Ajá. Pero dime. ¿Qué quieres? ¿No? Ajá. Entonces. Me despertó. Me desperté. Porque me despertó. Ajá. Y en la oscuridad de la habitación. Me paré. Prendí la luz. Y volteé hacia estos lados. Y dije. O sea. O estoy loco. Déjame dormir. Claro. O sea. Dime. Dime qué onda. Déjame dormir. Y me volví a pasar. Hace rato hiciste una. Paneaste tu induminada. ¿Qué viste? Pues. Como una sombrita. ¿Qué pasó? Ajá. Sí. Porque lo vi ahorita. Lo vi a los ojos. Y hizo un recorrido. Pero luego ya me preguntó. Es que a veces. Yo me he preguntado. Porque también. Quiero ser escéptico en esas cosas. Antes no pasaba. Pero a partir de ciertas situaciones. En el podcast. Que hasta la gente me ponía. Güey. Acéptalo. Este. Tienes que ir hacia allá. Etcétera. Y como que yo dije. Bueno. Pues va. ¿No? O sea. Como que. Pero poco a poco. Porque sí. La verdad. Sí me da un poquito de miedo. Cuando empiezan a pasar esas cosas. Me quedo pensando. Si. Es. Que llevo mucho tiempo. Con la luz en la cara. Cansancio. A ver. Yo te voy a decir algo. Incluso. Eso va para. Toda la gente. Que se relaciona con nosotros. En todos los sentidos. A pesar que seamos escépticos. Potter es uno de los escépticos. Más reacios. Buscada. Y este también. Y Potter. Le ha pasado grabar. Objetos en movimiento. En la. Por ejemplo. La clínica de Brujara. Y ese güey dice. No mames. Acabo de grabar algo que. Ni sé qué pedo. ¿No? Y te lo muestro. Y le digo. ¿Y luego qué güey? Pues está. Qué bueno que lo grabamos. ¿No? ¿Sabes? O sea. Su mente. Trabaja de otra manera. Sí. Pero. Estando tú. Tú. Tú como presentador host. Hablando de estos temas. Investigando. Porque ya estás haciendo investigación. Por lo que me estás diciendo. Vaya. Te estás involucrando cada vez más. En este ámbito. Amigo. Y déjame decirte algo. Como me decían los eclesiásticos. Tú cuando intervienes. Estás en un proceso de posesión. En una liberación. Ellos ya te ven. Las entidades te van a ver. Si tú fuiste sensitivo. Y lo perdiste. Por lo que tú quieras. Pues. Bien que mal se empieza a reaperturar. Tú sí que. Todos los investigadores. Tenemos capacidades sensoriales. Se puede decir que todas las personas. Nada más que por lo mismo. Estás. Una y otra y otra. Pero nosotros buscamos. Claro. Se va abriendo más. A ver. Por ejemplo. Más de uno estaría. No. Y te van a escribir. Fepo. No. ¿Sabes? Eso es. Claro. Claro. Y uno que otro diría. Pues sí. Desafía. ¿No? Y otro. Muy. Un puñado. Muy. Muy pequeño diría. Ok. Eso es experimentación. Pero para nosotros. Raúl. Posiblemente es un ser de paso. Que tiene concordancia con lo que le contestó. Hace rato. Por eso dijo. Fepo. ¿Puedo preguntarle? Sí. Hay preguntas que se hacen mentalmente. Fepo. Yo he tenido sesiones simultáneas de seis huijas. Todos están en sesiones. Y de repente. El que pensó una pregunta en la mesa tres. Le contesta en la mesa seis. Y dicen. ¿Por qué contestó esto? Y empezaron a preguntar. ¿Quién preguntó esto? No. Yo. Y lo pensé. ¿Sabes? Claro. Porque ellos no están en este plano físico. Con orejas. Escuchando. Ese es el tema. O sea. La gente. La mayor parte de la gente. Piensa que somos como. Estamos como nosotros. No. Para nada. Que necesitamos tener una comunicación así. Verbal. No. Por eso dijiste al principio. No. No es el espacio-tiempo. No es. Hasta que lo decides ahí. Cuando tú haces la sesión. Lo que hace la entidad. Es más. Para que entiendan. Y por eso te dije. Familiales. No. Güey. ¿Por qué? Porque es un elemento de sujeción. Fepo. O sea. Raúl posiblemente estaba deambulando en su transición. Y de repente. Ching. Lo agarraste. ¿Sabes? Y es como sentarlo en el banquillo de los acosados. Sí. Ese es eso. Esa es la ouija. Pero si es una cuestión entonces de clarividencia tremenda. Total. Porque. O sea. Yo. Yo lo comenté. Lo del cuate este de los lentes. Se lo comenté a Rodrigo ayer. Creo. Cuando pasó esto. Le dije. Vas que decir que estoy loco. Pero me pasó esto. Y no sé qué interpretación darle. Porque además. No podía hablar. O sea. Como que en ese momento. A lo mejor por estar tan cansado. Yo no podía escucharlo. En el sueño. Y entonces. Me mostraba los lentes. Se los colocaba. Ok. Como. Como observa. Que yo tengo lentes. Y ese detalle se quedó en tu subconsciente. Se quedó bien cañón. O sea. No tuvo que haberte dicho nada. Se quedó el detalle. Te los mostró. Y se los puso. Sí. Corte A. Sesión Ouija. Le puedo preguntar esto. Pum. Y fue cuando se movió más claro. Bueno. Probablemente Raúl te leyó ese subconsciente. Claro. O. Probablemente Raúl lo contactó en el sueño. Sí. Porque. Porque dijo. Que no era él. Qué bojo. Es que. Ahí es donde entras en el. En el rollo de que. A ver. ¿Cómo vamos a deducir quién se comunicó con nosotros? Oh manches. Está cayendo. Sí es un temazo. Sí es un temazo. Y las sesiones FEPO. Para quien sepa. Ahorita pasaron unos minutos. Pero las sesiones FEPO. Son de. Cinco horas. Oh manches. No. Está bárbaro. Está bárbaro esto que. Está muy chido. Super chido. Yo lo que les digo es que. A ver. No se metan. Evidentemente. Siempre les voy a recomendar. No se metan. Si no saben. A ver. La letanía que le. Que le hice que repitiera FEPO. FEPO. Resultó ser un operador conmigo. Yo hice una letanía. Donde hablo acerca de entidad. Que ya es en este espacio de tiempo. Eso sí se entiende. En español. En latín es. Entity. Quod. Medation. In espacio. Tempore. Es eso. Entidad que es en espacio de tiempo. Las otras. Las otras palabras. No las puedo. Traducir del todo. Pero hablan acerca de una. De una luz. De acércate. Ven. Te invito. Te culmino. ¿Sabes? Como una invitación. A una pesar. Que la ouija es subversiva. Y sí. Es uno de los instrumentales más agresivos. Es invasivo. Lo peligroso es cuando tú juegas. Y la dejas a un lado. Entonces lo que hiciste a la entidad. La sujetas. Ahora yo les pregunto. ¿Ustedes sujetarían a un familiar? No. ¿Cómo para qué? ¿Estás de acuerdo? La mejor manera de comunicarse con ellos. Incluso también es invasiva. La propia sesión victoriana. Aunque es como más diplomática. Yo siempre. Bueno. Yo creo que en los sueños es más. Bueno. Mejor. Más apto para ellos. ¿No? Me lo acabas de quitar de la boca. La mejor manera. Y la más sutil. Y la más diplomática. Es en sueños. ¿Cómo puedo soñar con mi ser fallecido? Te concentras a nivel visual. Esa es una contemplación. Una fotografía. Una fotografía de algún familiar que quieras soñar. O algo así. O un elemento de ese familiar. ¿Por qué crees que en las sesiones utilizamos objetos? Usualmente yo no hago eso. Pero tengo amigos espiritistas. Que cuando comunican con un ser ya fallecido. Les solicitan a las personas. Tráeme un dije. Una ropa. Lo que sea. Y lo hacen únicamente para vincular. Con la personalidad de ese espíritu. Pero ojo. Hay espíritus que ya trascendieron. Se pueden. La persona X puede llevar. Todo el guardarropa del abuelo o de la abuela. Y ahí está el espiritista. Un espiritista real te va a decir. No. Ya no está. Ya no existe en el mundo espiritual. ¿Por qué? No lo va a saber porque él tiene sensibilidad. Bueno. Si la tiene. Pero no lo va a saber porque por magia lo va a saber. Si no el espiritista va a preguntar en el mundo espiritual. Sus espíritus con pinches. Ojo a lo que te estoy diciendo. Te estoy revelando algo que no debería. Si. Habemos. En los seruitos me lo decían. Puedes usarlos. Y puedes tener espíritus con pinches. Y los espíritus con pinches pueden hacer el sacado. Pueden hacer que salgan los que necesitas. O pueden interceder entre ellos. Fíjense cómo es cagado. Porque pueden ser vinculatorios con la entidad espiritual que queremos contactar. Y no necesariamente tiene que ser esa. Por eso el espíritu con pinche te puede decir. No. Ya no está en el mundo espiritual. Ya trascendió todavía más. O sea dicen ya evolucionó güey ya. Ya no lo vas a tener aquí. O ya no lo encuentro. Ya no está. O ya reencarnó. Porque sí. Dentro de la doctrina cardiana. El espíritu reencarna. ¿Te puedo decir una cosa rápido? Échale. Va. Nada. Pasa nada. Gracias este. Tuve un sueño. Lo conté con Jordi y con Marta. Y yo estaba en un problema porque todavía no se lo había dicho eso a mi madre y a mi hermano. Entonces tuve la oportunidad. Todavía no sale. Bueno supongo que ya sale cuando salga esto. Sale. Va a salir el capítulo. Y pasé con mi madre. Le dije oye vamos a tal lado y no sé qué. ¿No? Y todo el día estuve así como que. Y dije ya se lo tengo que decir. En ese sueño mi abuelo me pedía un favor. Que iba en contra de las cosas que pensaba mi abuelo. Y yo me quedaba así como de oye pero tú no eres así ¿no? Y me decía. Esta, esto, esta y esta razón ¿no? Y yo decía ok. Entonces yo volteé a ver a mi madre y a mi hermano que estaban en el sueño en la misma habitación. Y yo le decía. O sea como lo que tú me estás diciendo. Y los veía ¿no? Y le decía ¿cómo puedes estar tú aquí si estás muerto? Y me decía no. Pero se enojaba. Me decía yo no estoy muerto. Y me mostraba. Antes de esto me había mostrado a los vecinos de enfrente. Me había mostrado a los vecinos de enfrente. De su casa. Yo no sé quiénes son sus vecinos. Pero me los mostraba. Y luego me decía. Al respecto de todo esto. Ella. O sea mi mamá. Su hija. Ella. No te va a creer. Ok. Y te va a decir esto. Bla, 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 bla. Yo llegaba. Llegaba. Estoy con mi mamá. Y le digo. Te tengo que decir algo. Pero espero no lastimarte. Espero que no te moleste. Tuve un sueño. Así. Y me decía. Papi. Que es mi abuelo. Me decía lo siguiente. Y me decía. Qué raro. Y le decía. ¿Por? Y dice. Pues porque papi no piensa así. Él sabe que él no está ahí en el cementerio. Sí. Lo que me decía mi abuelo era súper fácil. Me decía. Quiero que. Él. O sea. Mi hermano. Que ellos estaban ahí. Pero como si fueran muñecos. Así. No se movían. Ni volteaban a ver. Ni nada. Estaban vivos. Pero no escuchaban. Ni veían. Mi mamá. Mi hermano. Y mi abuelo me decía. En la habitación. Me decía. Quiero que le digas. A tu mamá. Y a tu hermano. Sí. Y tú. Que me vayan a ver a mi tumba. Que de hecho eso tiene que ocurrir. Ahora que yo regrese. Me tiene que ir a. Vayan a visitar mi tumba. Y yo le. Me quedaba así como de. No tiene sentido. Tú no piensas así. Ajá. Y le decía. ¿Cómo puedes estar aquí si estás muerto? Y me decía. No estoy muerto. Y me empezaba a explicar algunas cosas. Entonces cuando se lo digo a mi mamá. Que tenemos que ir a la tumba de mi abuelo. Sí. Porque me lo pidió él. Me dijo. Qué raro. Yo creo que te confundiste. Porque papi no pensaría así. Y yo le dije. Eso no. Eso me dijo papi. Que me ibas a decir tú. Eso me dijo que me ibas a decir tú. Sí. Y se quedaba así. Y le dije. Mira. Me mostró algo. Que para mí no tiene sentido. Me mostró que enfrente de su casa. Me mostró a sus vecinos. Y me hasta me dijo los nombres. Pero no me acuerdo. En esa otra vida que estaba papi. No. En mi sueño me los mostraba. O sea. Me sacaba a caminar por la calle. Y me decía. Sí. Pero él te decía. Que en ese mundo. Donde él no estaba muerto. Así es. Ah. Ok. Y me decía. Mira. Esa es mi vecina. Esos son sus hijos. Wow. Y el chiquito se llama así. Y yo veía. Y no había papá. Claro. Entonces. Pues. Solamente era como una idea. Así. Yo decía. Sí. ¿Por qué me lo muestras? ¿No? ¿Quiénes son? Y yo le decía. Mi mamá. Me mostró. Y me dijo que me fijara muy bien. En los vecinos de enfrente. Ok. Y me dijo mi mamá. Yo conozco a los vecinos de enfrente. Ok. Como son. Y le dije. Es una mujer. Así. Es un niño. De esta edad. Y uno más chiquito. Que se para en la ventana. Y me dice. Sí. Solo que ya no son niños. Y le dije. Pero eso es lo que me mostró. No. Se dio cuenta de que si era. Era verdad. Sí. Claro. Claro. Y yo le dije. Me tienes que ayudar a conversar a mi hermano. Porque también me dijo algo para él. Pero no quiero decirse. Sí. Porque siento. Que va a ser algo fuerte. Y le dije. Mira. Esto me dijo para él. Y me dijo. Y eso qué. Él le dije. Para ti no tiene sentido. ¿Verdad? No. Él le dije. Pero para él sí. Sí. Debe de ser. Para él sí tiene sentido. Es como esa comprobación. Y me parece súper impresionante. Es que cuando tú empiezas a entender las comunicaciones. Es lo que pasa con los perceptivos. Pero ojo. A ver. No andan afuera diciendo. Yo ya comuniqué. Y voy a curar. No. Híjole. Es cuando empieza a denigrarse este tema. El perceptivo. Que solo recibe comunicaciones. Pues Fepo tuvo la fortuna de comunicarse con su abuelo. Pues espero que se pueda más. Pero es que es muy raro. Porque es como. Hasta cierto punto. Digo. Con un familiar es más claro. Pero. Es un poquito ambiguo. Sí. Y entonces uno tiene que estar como. Como resolviendo. Te rompe la cabeza. Es que justo. A ver. La. La dialéctica que se puede. Hacer en un tablero Ouija. Es de mucho estudio y análisis. Porque una. Una sola palabra puede significar un montón de cosas. Lo acabas de decir hace rato. Salte de salir. O salte de salte. Ajá. Qué que es. Y por qué si lo contesto. A ver. Por ejemplo. Sería como muy ambiguo. Si yo le pregunto. A ver. Por ejemplo. Una dialéctica normal. Con nosotros. Una. Una comunicación. Oye Fepo. ¿Por qué no te saliste? Ah. Pues no me salí por esto. Oye Fepo. ¿Cómo estás? Y dices tú. Pues me salí. Dirías. A ver. Espérame. No me contestaste. ¿Cómo estás? Me estás diciendo que te saliste. ¿Te saliste por qué? Posiblemente. Estuvo contestando. Justo como murió. Ajá. Lo más seguro. Sí. Sí. Y nosotros. Salte de sal. Yo me salgo. Y yo también me enganché con. A ver. Te molesto yo. ¿Sabes? Sí. Y empieza. Ojo. Esa es parte de los errores. Que no debes comentar. Pero estamos haciendo un ejercicio. Ojo. Sí. Es un ejercicio nada más. Pero cuando estás abocado a una investigación. Te centras. Por eso tienes un operador aparte. Bueno. Un experimentador. Que está haciendo. Con base a las. Contestaciones. Unas posibles. Preguntas. Fíjate las preguntas. Las derivaciones. Fepo. Por eso debe tener un cabrón que está casi como la. La versión estereográfica. Así literal. Un güey que está así. Pero está con. Con. Escribiendo. ¿Sabes? Y de ese formula. Ciertas preguntas. Se la pasa a otro experimentador. Y empieza. Ok. Vamos a irnos con esta. Con esta. Con esta. Que está contestando. Perfecto. A ver. Pregúntale esto. ¿Sabes? Porque el operador es el que está concentrado en la comunicación, güey. Está cañón. Está padrísimo. Es muy padre este mundo. Padrísimo. Nada más que no lo tomen de juego. Exacto. Exacto. O sea. A mí me encantó. Me encanta lo que estás contando. Quiero verlo. Sí, güey. O sea. Me parece increíble. Pero sí es de mucho respeto. O sea. De verdad. Es de mucho respeto. Yo cada vez que le digo a mi madre eso de que hablé con mi abuelo. Ha sido dos o tres veces. Nada más. Este. Dos. Me dice. Es normal, cabrón. No, güey. O sea. Déjalos en paz. Es normal. Sí. Cada quien tiene su proceso. Sí. Hoy justo estaba hablando con mi hermana, güey. Pero estábamos hablando de justo dónde caer. Yo les digo. Yo, por ejemplo. Yo, Antonio Zamudio. Cero que me cremen. No, no quiero. Pero yo tengo un entendimiento del espiritismo desde ese punto. O sea. Tú lo quieres que te cremen. Que te entierren. No, no. No, que me entierren. Así. Restos mortales, inmortales para siempre, cabrón. A ver. No voy a desafiar. No voy a hacer cambiar nada. Esa es mi. No. Una creencia. Esa es una reafirmación que he visto, cabrón. Hay datos que se pierden en la crema. La expiación de un espíritu, que es la destrucción del mismo, es por medio de cremarlo. Sí, es cierto. Pero hay otro elemento, que es un elemento de purificación, que no se los voy a decir. Yo creo que tú sí lo sabes, güey. Pero es un elemento básico de purificación, elemento fuego y ¡pum! Adiós, exterminio total del espíritu. Ok. No cambiando nada, ¿eh? Cada quien. O sea, digo, hoy por hoy las funerarias, pues la mayor parte de su servicio es cremación, güey. Sí, ese es el negocio. Este, pero yo honestamente, yo sí, yo hasta lo puse por escrito y dije, no, a mí, así como va, al hoyo, cabrón. A mí me trituran y me tiran al bosque. Sí, sí, no, no, sí, no, más vale, no, ni en cenizas ni en nada, no, brother, no, cero. Bueno, yo, Antonio Zamudio. No, está súper, súper, súper. Pero, pues, es parte del mundo de los espíritus y vamos a comprobarlo, ya le dije a Fepo, con una investigación. ¿Qué es lo que yo te decía? Vamos a hacer una investigación de campo, cabrón. Sí, vamos a hacerlo. Donde veas estos elementos abocados a una investigación. Sí. Para hacer pruebas y errores. Y ahí abrimos tu caja. ¿Vas? Sí, 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 sí. No, hombre, pero súper, sí. Va. Sí, ya tengo como un año con la caja y... Conste, güey, ya vieron, ¿eh? Sí. Yo te lo prometí la vez pasada que hemos dejado la Ouija y ahí está. Bueno, ya casi un año, cabrón. Perdóname, perdóname. No, está bien, amigo. Pero ya, ya, ya. Lo voy a centrar más porque... No, hombre, estoy bien emocionado con estas cosas. Aparte, tú dijiste que querías aprender. Digo, este es un ejercicio, güey. Sí. Quiero experimentar. Los experimentadores, sí, güey. Y es que es solamente así. Sí. A ver, tú, mucha gente le tiene mucha tirria a la Ouija. Porque también tienes muchas historias en torno a la Ouija, cabrón. Sí. Pero una Ouija mal llevada es lo que te acabo de platicar. De la chavita esta que volteó la cabeza con la entanera y la enchiridión, güey. Bueno, también no hizo cualquier cosa, güey. ¿Sabes? Pero al final sí se cerró bien lo que hiciste con ella, ¿no? Sí, o sea, nosotros sí abocamos hacia un Ouija. Empezamos a comunicarnos con esa cosa que despertó. Más que despertar, esa cosa la pasó en el campo de visión de la familia. Ok. Es decir, esa cosa andaba deambulando por ahí. Y le llamó. Acuérdense que la evocación es el llamamiento. ¿Y la invocación? La invocación es el llamamiento interno, que todavía está más cabrona, perdón, está más fuerte que la evocación. Ok. La evocación es la oratoria que haces en una iglesia. Ah, no sé, 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 ¿no? Y la invocación es cuando estás en tu yo interno, en tu psique. Y así sí es como lo más portentoso, güey. Porque es tú mismo, es como lo más sagrado en ti mismo, güey. ¿Me explicó? ¿Por qué crees que, a ver, la meditación para los monjes tibetanos es lo más ingüe, lo más pojo? Porque es su centro, güey. O sea, no meditan gritando, güey, ni evocando. Algunos sí, los mantras y todo eso. Pero lo más underground y la concentración más pura es en la meditación interna. Y en una invocación es eso, ¿no? Ok. Invocas desde el espíritu, güey. Ok. Y ahora, ¿por qué sí hay comunicación? Porque Fepo y su servidor y todos los que nos están viendo tienen un espíritu, pero está encarnado. Por eso se comunican. Guau. Oye, amigo, muchísimas, muchísimas gracias. Esto estuvo increíble, estuvo increíble. Qué gran experiencia. Gracias a ti, amigo. Por favor. Digo, ya nos comprometimos. Vamos a hacer todo esto lo más pronto posible. No vamos a dejar que pase un año. Sí, güey. Más diciendo. Y yo estoy puestísimo. ¿Va, amigo? Puestísimo. Por favor, antes de que nos veamos, repítenos. Redes sociales y plataformas. Ok. Ojalá que su comunidad nos agarre tantito cariño. Y vayan a darle cariño al canal de los Agentes de Negro y el canal Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal La Verificada y agentesdenegro.com. Hermano, mil gracias. No, hombre. Muchas gracias. De todos modos, ya saben que en la parte de abajo están los links directos para que vayan y se suscriban al canal de Antonio Zamudio. Vean los videos, dejen su poderoso like y enténdense de un montón de cosas increíbles que Antonio Zamudio, todo el mundo lo sabe, hace cosas espectaculares, investigaciones increíbles, serias, lo cual me parece muy bueno. Muy bueno. Mil gracias, amigo. Ya sabes que es un honor. Aporta muchísimo. Gracias. Ahora sí, ya nos vamos. Y yo les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.